Pues comencemos este maravilloso trip, Mice, ahí va. Mis queridos Mice, ¿cómo están el día de hoy? Hoy tengo un invitado bastante especial. Muchas gracias, mi querido Hooks, por venir. Ya teníamos, pues, un par de semanillas como planeando esto. Y te agradezco mucho tu tiempo, mi querido Mice, por estar aquí, por compartirnos, pues, más allá de ese personaje que, pues, que muchos de nosotros a veces conocemos. Y que hoy justamente lo que quiero es que nos compartas como, pues, no nada más experiencias psicodélicas, sino qué es lo que piensa tu personaje, qué crees, o sea, muchas cosas, porque haces lo que haces y vamos a ir como poco a poco a esto, mi querido Hooks, pero neta, antes que comencemos esto, neta, sí, de verdad, de todo corazón te lo agradezco, Mice, por darte el tiempo, por estar aquí en este espacio, recordándote igual que como todos los creadores que vienen, este es tu espacio para crear, güey, cuando tú quieras venir, eres bienvenido, güey, y le vamos a dar, mi querido Mice. Muchísimas gracias, pues, sí, gracias por la invitación. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días. A la hora que estén viendo este video, este, pues, sí, como te digo, muchas gracias por la invitación, ahora sí que para mí siempre es un honor estar, este, en un lugar donde me puedan abrir el micrófono, porque siempre lo he dicho, siempre me ha gustado compartir, pues, mi experiencia, por más, este, mínima o por más, este, increíble, o por más, como lo quiera tomar la gente, este, siempre me gusta poder transmitir y poder, este, hablar a través de, pues, las cosas que yo he vivido y las cosas que yo he comprendido, entonces, pues, siempre es un gusto poder, este, compartirlo, ¿no?, con, con gente que quiera saber y por eso también te doy las gracias por querer, este, abrirme el micrófono. Muchas gracias, mi querido May, pues, también antes de comenzar con esta platiquilla, May, pues, también primero, pues, decirte, güey, que realmente yo aprecio mucho y admiro mucho tu trabajo como creador, May, independientemente de cualquier cosa, de lo que hagas ahorita, de lo que vayamos a platicar, yo realmente admiro muchísimo tu trabajo como creador y eso es algo que, que si yo aprendo mucho, también estas pláticas son para mí, lo he dicho en anteriores video podcast, yo soy el que aprende también, güey, o sea, aprendo de cada perspectiva que viene, aprendo de cada personaje y de verdad que, güey, o sea, nunca creí intercambiar la perspectiva contigo, se me hacía como algo que, pues, o sea, como que no te imaginas, son de esas cosas que no te imaginas, porque varias veces sí llegué a ver videos tuyos, güey, entonces, de repente, como que no te imaginas que, así que un día te vas a echar, pues, una plática con hooks, güey, o sea, deja tú de un podcast o lo que sea, una plática, güey, pues, un poco más así como de, pues, no, no tanto como de cosas como, digamos, como, pues, como tan físicas y sí a la vez físicas, ¿no? Sino como más de ti, ¿no? Como creador, sino como este, como conciencia individual, como conciencia colectiva, en fin, esto va a estar, pues, bastante interesante, May, créeme que yo en lo personal, May, desde esta perspectiva y también te lo digo por Argenis, May, de verdad que yo estoy muy contento, muy emocionado, May, de verdad, por poder, poder intercambiar esta perspectiva contigo, May, y esto, pues, me va a llevar al primer temita, May, ¿has tenido experiencias psicodélicas? Porque esto es lo que, pues, nos llama también un poquillo, ¿no? O sea, ¿has tenido experiencias psicodélicas? ¿Y con qué sustancias, May? Sí, ahorita yo siempre lo he dicho, ya, este, he tenido, voy a decir un par de podcasts porque, digo, dentro de ellos entra Radio OVNI y otro donde también platiqué con un invitado que también tuvimos en Radio OVNI que me invitó a su podcast, son los únicos dos lugares donde lo he dicho, este, las únicas dos sustancias que yo he consumido en toda mi vida, ha sido weed y LCD, no más, y no quiero tampoco satanizar el hecho de decir, no lo he hecho por, por lo que tú quieras, ¿no? Otras sustancias. Obviamente yo, yo he estado siempre abierto a, a los psicoactivos, que, pues, obviamente sé que tienen un impacto en nuestro consciente o en nuestra mente de una forma muy distinta a lo que pudiera tener cualquier otra droga, porque ya lo hemos de hecho hablado en Radio OVNI, este, el hecho de decirles drogas creo que también es algo injusto, ¿no? Sí, totalmente. Se ha hablado también mucho de decir, llamarles medicinas, si quieres verlo así, porque realmente es lo que son, ¿no? Sí, sí. Este, sí creo que se ha intergiversado mucho el concepto de, 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 pues, ahora sí que de estas medicinas por intereses políticos o gubernamentales o culturales, sociales. Y hasta a veces por mal uso, ¿no? También. Sí, exactamente. Eh, obviamente, pues, como yo siempre también, eh, yo las veces que llego a ver tus, tus videos, lo quiero, lo quiero recalcar, el hecho de que hablaremos de estas sustancias tampoco es incitar a la gente a que vayan y lo hagan, porque pues obviamente hay un respeto que se le tiene que, se, se, se le debe de tener a estas sustancias, porque pues obviamente son, son sustancias vivas. Claro. Algo nos dicen, algo nos, este, nos enseñan y creo que por lo mismo, pues, hay que guardarle cierto respeto y, y no nada más hablar de estos temas para incitar a la gente a ir y consumirlas. Digo, creo que en algún momento cuando la gente pueda saber en, eh, cuándo consumirlas, se les va a presentar, este, en su vida, así como se le presentó al señor, este, Magafi. Y a ti también. Como, como a mí también y como todos los que hemos probado estas sustancias. Eh, entonces, pues sí, quiero, quiero, antes de abordar el tema, dejar eso muy claro. Totalmente. Que la gente que nos esté escuchando, pues, siempre esté consciente de cuándo hacerlo, de que si en algún momento se les presenta de una forma muy forzada o muy, este, pues, a lo mejor fuera de lugar. No lo hagan, háganlo pues cuando se sientan confiados, cuando se sientan en, en, en la tranquilidad de poder decir, ok, va. Entonces, pues, bueno, va. Ya dicho todo eso, sí, este, sí estoy abierto a poder consumir otros, otras sustancias psicodélicas. Eh, como el DMT, como los hongos, como, eh, la ayahuasca, que, pues, la ayahuasca al final del día sigue siendo como, pues. DMT. DMT. Entonces, a ese tipo de cosas, sí, sí estoy abierto y sí quisiera, en algún momento, cuando ya se me abra el micrófono, en algún otro podcast o programa, lo que sea, ya poder contar esa experiencia. Hasta ahorita, lo único que yo he probado, pues, sí, han sido estos psicoactivos, que, que te digo que es, este, la marihuana y el LCD. Y, pues, creo que el LCD, ya hablando más de los psicodélicos, es, pues, una de las experiencias, pues, más chidas que tengo en mi vida. O sea, no te, no te lo voy a poner como algo así impactante. Sí lo fue, eh, de una forma muy, este, muy personal, pero tampoco te voy a decir así de que no manches, me cambió la vida, así por completo. Sí me la cambió, obviamente me la cambió. Pero creo que lo que me cambió antes, la perspectiva de, de cómo yo veía la vida, no fue ninguna droga, fue una experiencia de un temazcal. Entonces, creo que siendo esta, esta actividad algo, pues, natural, porque, pues, no es como que ingieras algo. Sí te dan ahí una, una, una bebida. No sé si tú has hecho temazcal anteriormente. Nunca, güey. Y también sé que, o sea, el temazcal, y me lo han contado, güey, qué bueno que me lo vas a contar tú ahorita y me lo compartes, porque sí me han dicho, güey, haz temazcal porque es igual una experiencia más como, como estas, que te pueden dar un, un, un medio también para que reanalices tu, tu propia como experiencia, pues. Sí, yo creo que es como una, sí, es, es como de, 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 este, como desactivar un, una llavecita ahí que te, que te abra la puerta a otro tipo de, de cosas. Y fue justamente antes de, de, de haber ingerido mi primer, este, este, LCD que yo hice el temazcal. Entonces, sí, 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 al principio te dan una bebida, como algo que es como estacho de plantas. Ay, sí, no te, perdón, no te sabría decir exactamente qué es lo que tiene, porque nunca nos dijeron. Simplemente nos dijeron que eran unas hierbas como para, pues, este, sobrellevar un poquito más leve la, la experiencia y, y ya. Entonces, no sé si eso también pudo llegar a, a influir, pero justamente lo que te hacen en el temazcal es, es como un ejercicio de respiración, como, pues, lo que uno hace siempre, ¿no? A través de la meditación, a través de, eh, no sé, si uno pasa de ansiedad, siempre te, te, te ponen a hacer la, eh, la respiración, ¿no? A hacer ejercicios de respiración. Y, y en eso se basa, básicamente. Nada más que en el temazcal la, la cosa, la cosa densa es de que, pues, estás, eh, rodeado de, de un vapor, de un calor muy intenso. Sí. Entonces, lo que te dicen dentro del temazcal, al menos de la experiencia que me tocó a mí, esto fue en Oaxaca, ahí en Cipolite, este, lo que te dicen es que por más de que te queme a la hora de respirar, porque hasta te duele respirar, o sea, auténticamente te quema la nariz, el, el, el respirar, eh, lo que te dicen es que no te va a hacer daño, o sea, al final del día sigue siendo, siguen siendo partículas de agua, muy calientes las que están entrando por tu nariz, pero, pues, te van a beneficiar, ¿no? De alguna forma te van a limpiar y, pues, obviamente va, 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 va a hacer que el proceso sea, pues, eh, te lleve a un, a un estado más de trance, si lo quieres ver así. Sí. Entonces, pues, ya desde ahí es como, bueno, a ver, voy a respirar, entonces respiras y con todo el calor, con todo este, la, la, la situación de que hay, hay puertas, también te la ponen de que esta es la primera puerta y esa es como una sensación leve de calor. La siguiente puerta ya le, le, le incrementan la, la intensidad al calor. Lo que hacen con este calor es de que tienen unas piedras ahí como carbonizadas, muy calientes y le echan, este, pues, agua, ¿no? Para que en el momento que le echan el agua, pues, salga el vapor y salga así caliente, caliente. Entonces, van, conforme van pasando las puertas, cada que acaba una, tomas un respiro, levantan, este, pues, ahora sí que la, la puerta del temazcal, tienes obviamente todo oscuro y, este, y vas haciendo como, pues, toda esta meditación. Es, básicamente hacer una meditación en un lugar muy caliente. Te dicen que te bajes al piso, que te bajes a la altura del piso por si estás, te sientes muy, este, enclaustrado o muy, este, agobiado por el calor porque, pues, obviamente el calor está concentrado arriba y entre más bajes al, al piso vas a tener una sensación, pues, más, este, más en contacto con la tierra y menos caliente. Entonces, esos eran los consejos que nos daban. Había gente que no podía, había gente que se salía del temazcal y, pues, ya no podía finalizar la experiencia, ¿no? Afortunadamente yo no, yo no me salí. Si, este, si, si me, si me quise ver así de, a ver, viniste a hacer esto, no te me vayas a arrugar, hazlo y vamos para arriba, ¿no? Entonces, ya cuando lo, lo hicimos, no sé, o sea, fue una, fue una experiencia en la que te, te dicen que esta sensación que tú estás sintiendo ya la había sentido antes porque la misma temperatura a la que estás en el temazcal es la misma temperatura a la que estás cuando estás en el vientre de tu madre. Entonces, es como regresarte, por así decirlo, ¿no? A ese, a ese lugar. Cuando tú estabas en el vientre y, y decir, pues, obviamente la, 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 la chamana, la, 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 la que te está como guiando, pues, te dicen, ¿no? Así como las respiraciones que debes de tener y todo este rollo. Entonces, empiezas a tener, pues, ya como en una meditación, como más visuales, de repente, empiezas a ver como lucecitas, te empiezas a sentir así como de, uy, ¿qué está pasando? Para mí esa fue la primera experiencia que yo tuve así de, de, de poder decirte algo me cambió, o sea, algo realmente me cambió. Te sales del temazcal después de estar como dos horas adentro y te bañan en una cubeta así de agua fría y entonces ahí sientes como ese, digamos, pues, ese cubetazo de, de realidad, ¿no? O sea, decir, a ver, ya regresé, ya regresé del trip y no te estoy hablando de ningún psicodélico, ¿sabes? No te estoy hablando de ninguna droga, de ningún algo que haya alterado, sino simplemente esto se, se logró a través de respiración, de calor, de oscuridad, si lo quieres ver así y de, pues, ahora sí que estar todos en armonía. Y ya, después de eso te dan una frutita y te dicen, vente a acostar allá y vete ahora sí que a tripear tu, tu desmadre. Y, pues, si te quedas así como de, pues, si te dan ganas así como de, de sacar algo, de chillar, de llorar, este, y no sé, se siente algo muy, muy, muy bonito. Y fue justamente la primera vez que me enseñaron a respirar, que me, que me, 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 me enseñaron a decir, si te sientes agobiado, si te sientes enclaustrado, si sientes que te va a cargar así el payaso, respira, la respiración es la base de todo, tienes que respirar, tienes que inhalar por la nariz y soltar por la boca. Totalmente. Inhalar por la nariz y soltar por la boca, hasta muchas veces nos decían, si sienten que realmente les está doliendo esto, al momento de que exhalen por la boca, sáquenlo como, como si estuvieran, como si fuera un grito así liberador, ¿no? Así como. Sí, sí, sí. Inhala y sácalo por la nariz, así como de. Y exagerado. Así, ándale, exacto. Sí, sí, sí. Exagerándolo también para que uno pudiese sacar lo que traía adentro, ¿no? Entonces, después de esto, nos, nos dimos un toque, porque obviamente estamos en Cipolite. A huevo, pues, ¿por qué no, no? Sí. Y nos iban a llevar a una laguna luminosa de, de bioluminiscencia, o no sé cómo se le dice. Con animalitos estos que son fosforescentes y todo eso. Increíble, increíble, allá en Oaxaca. Entonces, nos subimos a una camioneta de un cuate que se nos ofreció a llevar, que fue la que, del hotel donde nos estábamos quedando, nos recomendaron ahí, ah, sí los puede llevar tal vato, ¿no? Macón y cómo se llamaba. Y nos subimos a la camioneta, pero eran de esas camionetas que pues tienen los asientos, ¿no? De adelante. Y los demás que íbamos se subieron todos adelante y de repente Chaparrita, esta Tania Vargas, muchos ya la conocen, y que ya fue la que nos llevó al viaje, y se lo agradezco infinitamente, este, yo me subí con ella a la caja de la camioneta. Y no te puedo explicar la forma en la que yo vi pasar mi vida enfrente de mis ojos esa noche, porque el güey iba, no sé, a 180 kilómetros por hora en la camioneta. Y nosotros íbamos, pues, a la intemperie, ¿sabes? En la caja. Entonces, para mí era como, güey, nos vamos a matar, o sea, aquí en algún momento algo pasa, ya sabes, ¿no? Esos pensamientos que se te cruzan por la mente cuando vas en una situación así, dices, güey, nos vamos a matar. Entonces, de repente yo como que les tocaba así como la ventana y les decía así como, díganle que le bajen, ¿no? Porque nosotros venimos de acá atrás, ¿no? No somos reses ni puercos para que nos traigan así, como güey, nos puede pasar algo, ¿no? De repente fue como de, no me acuerdo quién me dijo así como, tranquilo, tranquilo, llegamos, vamos tarde. Bueno, va. Entonces ya como que me quedé así, nada más bien agarrado, prensado, y volteé a ver y así, solamente Oaxaca, o sea, no hay civilización, el cielo despejado, las estrellas, yo lo que pensé en ese momento dije, güey, si me tengo que morir ahorita me voy a morir y me vale verga. ¿Cómo te llevan a los mismos trips, verdad, güey? A mí me pasó igual, te juro que en San José igual que fue en Oaxaca, güey, el mismo trip, güey, o sea, de veras, o sea, vas por estas curvitas y dices, no mames, me voy a matar, güey, me van a matar, cabrón, o sea, de veras, pero sí tienes ya cuando estás como en el trip, hasta sin sustancia, güey, si dices, verga, o sea, ya, si me voy a matar, voy a matar, o sea, ya llega un punto en donde de aceptación, no sé si lo quieres ver así, que puede ser como un punto bastante interesante, ¿no? Esa aceptación de ya, ya me morí. Sí, exacto, y entonces yo creo que esta, no sé, circunstancia se presentó de alguna forma que pues yo tenía que entender algo ahí, ¿no? O sea, a lo mejor yo te puedo decir, pues bueno, nos trasladamos de punto A a punto B y ya, y a lo mejor puede sonar X, ¿no? Pero para mí tuvo un significado cabrón, ¿no? Decir, güey, o sea, realmente, si vengo friqueado y vengo en una caja de la cajuela de la camioneta, sin cinturón, sin nada, si ahorita pasamos un hoyo, a lo mejor no, es que voy a decir que vamos a chocar, si pasamos por un hoyo, vamos a salir volando y nos vamos a desmadrar aquí la existencia, pero pues digo, al final del día creo que recordé esos momentos del temazcal y dije, a ver, simplemente respira y ya, y tranquilízate y disfruta del momento, entonces para mí fue como, pasó de ser un momento crítico a ser uno de los momentos más chingones que recuerdo de mi vida, así decir, güey, qué bonito recuerdo de haber anulado ese miedo de decir, ¿te vas a morir? ¿Te puedes matar ahorita? A simplemente olvidarme de que íbamos a 200 kilómetros por hora y simplemente voltear al cielo y a las estrellas y decir y agradecer, güey, estoy vivo y aquí, si ahorita en un minuto me muero, pues bueno, me tocará, pero ahorita estás vivo, entonces para mí fue lo que me dejó, ¿no? Como esa experiencia. Ya después llegamos a la laguna, nos quedamos ahí flotando con las madrecitas estas que se te suben hacia el cuerpo y, y te, así como se ven estas, estas cositas, no sé si la capto en la cámara, las medusas azules, así se veía, pero de una forma muy tenue, así de que apenas veías como, cuando, cuando tienes agua y la sacas así como de, no sé, que estás en la alberca, en el mar y nada más ves como se te resbala el agua, se ve así, pero como, como muy este, neón, así todo, pero muy tenue, o sea, no es como que lo ves así de que, como las luces, así estas neón, o sea, lo ves muy tenue, pero muy, muy sutil, muy bonito. Y ya me quedé ahí flotando en la laguna igual, viendo las estrellas y dije, qué experiencia tan más increíble. Y de ahí regresé con otro mindset así cambiadísimo. Ya después, más adelante, que es a lo que íbamos, a lo que iba tu pregunta, yo me suelo debrayar en este tipo de historias. No, güey, está chido porque lo detalles bien chido, o sea, justo, es como tú dices, o sea, para lo que la gente podría parecer como de un punto A a un punto B, güey, o sea, fue algo que, o sea, te acuerdas a detalle y lo dices así como a ese detalle de, güey, así sentí esto, pensé esto. Sí, sí. Entonces realmente eso está chido, güey, habla del nivel de experiencia que tuviste ahí, de la perspectiva que tuviste y de cómo esa, cómo tienes esa memoria como, pues sí, güey, guarda en tu, en tu mente como algo muy especial, güey. Sí, claro. Y, y justo antes había tenido un amigo que siempre me decía, vamos a probarlos, quiero hacerlo contigo, uno de mis mejores amigos. Y siempre le decía como de, no sé, tengo miedo, no sé qué, qué puede llegar a pasar, o no sé, me da miedo, no quiero probarlo. Entonces ya después de esto, de repente como que me, se me abrió ya la, la curiosidad, la cosquillita, ¿no? Decir, creo que ya estoy listo para probarlo, vamos a hacerlo. Entonces pues ya se me presentó en algún momento y es lo que yo siempre he platicado, la primera experiencia, y creo que es algo que comparto con casi todas las gentes que lo han probado, o cualquier cosa en la vida, o sea, creo que al final del día se resume a todo, a todo en la vida. La primera experiencia del LCD es algo único, algo que no se sé que nunca más se va a repetir. Tal vez vuelva a sentir una experiencia similar cuando haga mi primera vez en hongos, o cuando haga mi primera vez en DMT, pero ya cuando hiciste tu primera vez en algo, y es lo que te digo, eso, a eso se traduce la vida, de, de decir, es valorarlo, ¿no? O sea, te sientes como un niño. Es irrepetible, güey, es único ese momento, vaya, pues. Sí. Y fíjate, sí, yo creo, creo que sí te puede pasar con los hongos y con el DMT, porque yo la primera vez que probé hongos fue de, o sea, yo ya había probado el LCD y todo, y dije, a ver, ¿cómo van los hongos, no? Que es como una onda muy similar al LCD, pero cuando vas subiendo de repente te llega como a DMT, entonces te sientes como en DMT, güey, entonces sí te llega a sorprender de repente también, hasta incluso otro LCD que digas, na, igual no, y no, güey, de repente sí te dejan ir, porque justo también, pues como tú mismo lo dijiste, o sea, ni siquiera es la sustancia, o sea, por ejemplo, tú llegaste a esto en un temazcal con respiración, ¿no? Entonces, digamos que el temazcal, yo no lo he probado, pero es un medio más, ¿no? Porque también nos ha pasado, pues, haciendo ejercicio que de repente, pues, entras en un trance, finalmente todo esto, pues, es un ritual, es un trance al que tú te llevas finalmente para llegar a tu propia conciencia, a ti mismo, a la unidad, y pues eso es lo interesante, cómo son diferentes mecanismos, pero al final, o sea, tú escoges o se te van presentando cuáles, ¿no? Y eso también es bien importante también mencionarlos que, y siempre lo menciono en todos los videos, o sea, que a este personaje, al igual que a ti, pues se nos ha presentado con psicodélicos, ¿no? Lo hemos podido probar así más, ¿no? Es como decir, vayan y háganlo todo, y es la única manera en que no, o sea, hay otras maneras como, pues, un temazcal, ejercicios de respiración, es, en sí te lleva a lo mismo, ¿no? Como a diferente intensidad, pero nunca te dejas de sorprender como de, pues, no sé, como de cualquiera de los trips, y yo, May, aquí te voy a invitar, May, a huevo, güey, a que hagamos un trip de DMT, güey, cuando tú quieras, güey, igual que le invité a Luis, güey, o sea, que que de veras así, o sea, un día que te sientes así de, güey, yo quiero hacer, güey, lo seteamos, lo preparamos, güey, y tienes tu experiencia, güey, porque finalmente creo que aunque lo hayas probado el LCD, yo sí, eso te lo puedo compartir desde mi perspectiva, May, cuando yo hice los hongos la primera vez y el DMT sí fue de, ay, cabronos, esto ya no es el LCD, güey, esto es, esto ya es otra cosa, güey, o sea, como que es lo, es como que sí te llevan a ese lado, pero ya es con, con una perspectiva o con otra intensidad distinta, ¿no? Porque el LCD va como que así, y de repente, pues también si te echas un fume de weed en el LCD, como que de repente lo vuelve a subir, y otra vez lo va a bajar, güey, pero el DMT es un putazote, güey, igual los hongos son un putazote, entonces también es, digo, al final es un medio como todo para llevarte a ti mismo, y finalmente, pues es, es el medio de esto también, porque finalmente nosotros somos un medio también para compartirle a la gente esto, como, como tú compartes estas experiencias, y cómo, de hecho, eso también me puede llevar a esta pregunta, que también se me hace bastante interesante, ¿has tenido como necesidad de compartirlo, o sea, en el sentido de, pruébenlo, sino en el sentido de verga esto, pues me dio un cambio de perspectiva que a lo mejor sí, pues yo te lo comparto, a lo mejor podría ayudarte a ti también, o podría cambiarte como, o ayudarte en tu juego, o sea, como individual. Sí, yo creo que uno cuando tiene este rush de haberlo probado y de haber sentido como esa, este, pues, ese éxtasis, si lo quieres ver así, o ese rush de, de estar en ese mindset, pues obviamente te ves como incitado a, bueno, más bien te ves como motivado a incitar a la gente a que lo haga, pero pues no, o sea, creo que con el tiempo te vas dando cuenta que no todo mundo va a percibir las cosas como tú, y no todo mundo las va a necesitar, ¿sabes? Sí, ¿no? Porque por más, de hecho, hace poco estaba platicando con un tío que, que tengo como mucha esa confianza de hablar de estos temas y de clavarnos más en cuestiones de quiénes somos, de nuestra realidad, él es un tío que llegó a estudiar psicología, de hecho la sigue estudiando todavía, y él está muy clavado en la cuestión, pues, de la psique, ¿no? Y sí le llegué a decir así como de, tú lo que deberías de ser en algún momento debería ser así como ayahuasca, o no sé, algún mínimo un LCD, y me dijo que no, o sea, que realmente él no siente que lo llega a necesitar, o sea, que él ya está en un punto en el que sí entiende muchas cosas, pero que no quiere tomar como ese atajo, porque ya lo hemos dicho, también una vez lo platicamos en Radio OVNI, este tipo de sustancias no son más que un atajo, algo que vas a conocer o que vas a lograr a través de una meditación, o a través de una realización del yo, o de ti mismo, o de poder llegar a este éxtasis de la vida, de decir, ¿qué pedo? O sea, no estamos diciendo que a lo mejor las cosas sean malas, porque pues obviamente creo que todo en exceso, pues, es malo, y sí siento que puede haber gente que les puede llegar a dañar o a perjudicar, ¿no? Totalmente. Que les genere una dependencia, pues, más psicológica, ¿no? Más que física, o que el cuerpo te lo pida auténticamente, como el cigarro, como el alcohol, hasta como la mismísima cocaína. Entonces, creo que sí, este tipo de sustancias sí pueden llegar a provocar una adicción, pero más psicológica, ¿no? De que la gente esté necesitada de estar en este estado mental. Exacto, güey. Y sabes, yo creo que sí, o sea, yo sí lo acepto, güey. O sea, cuando yo lo quería compartir no era quizá con la sustancia, era como, este, güey, yo sentía esto, güey. O sea, lo sentía así, ¿no? Pero justo yo cuando yo empezaba a hacerlo, güey, a los 30, como que para mí fue novedoso, güey. O sea, como que fue como de, uy, güey. Y entonces esto me llevó también como, pues, también a un exceso, güey. O sea, yo también lo he dicho, yo también me llevé como, pues, güey, así de repente borrame tres ajos por semana y ya para mí era mucho, ¿no? Hasta este punto en donde, güey, o sea, realmente, pues, la última vez que hice DMT, pues, fue ya hace, pues, más de medio año. O sea, de repente me aviento un cuartito de LCD. Pero finalmente creo que es como tú dices, o sea, lo que yo me llevo es finalmente compartir no la sustancia, sino como el mensaje que hay dentro de ti. Y finalmente entender que es un medio, May. Y también eso es interesante que lo menciones porque yo también en ese momento era de, mamá, tienes que probar esto. Y no, o sea, mi mamá justamente me dijo eso. Yo no lo necesito, o sea, yo no lo quiero. O sea, yo ya sé eso. O sea, yo lo siento. O sea, no necesito, como tú dices, ¿no? Voy a llevarme como ese atajo. Y también nos lleva así. No todos necesitan como probar esto. No todos lo van a probar y está bien. Y no todos lo necesitan. No todos lo requieren. Igual otra vez lo vuelvo a recalcar. O sea, a mí me tocó como en mi guión. Así de, ah, pues, a este May le va a tocar así, ¿no? Igual como a ti te pudo haber tocado en el Temazcal. O sea, como alguien, por ejemplo, en la película de Animatrix, como este corredor que rompe todo, güey, al correr demasiado, al forzarse, pues, llega a este trance, ¿no? Y finalmente creo que todo en la vida es eso. Es como un trance. Como desde que te levantas en la mañana es un trance, es un ritual. Pues, básicamente, estamos haciendo todo eso. Y también lo que dices de tu tío es como bastante curioso. Como puedes platicar con eso de quiénes somos, qué es lo real, qué no es lo real. O sea, todo eso. Estas sustancias te lo permiten también, de alguna manera, percibir en ese momento como llegar a esa como conclusión de ti mismo. Y puede ser muy fuerte, güey. O sea, realmente a mí me pasó eso y te lo comparto, güey. Así un, no sé si llamarle mal trip, pero fue realmente como encarar, pues, lo que yo definía como real, güey. Y para mí fue muy fuerte, güey. Entonces, sí, o sea, ándale. Dices, aquí ya viene el fume, güey. Sí, va, güey, va. Ya, 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 chingues, madre, güey. Entonces, o sea, justo cuando empiezas a cuestionarte lo que es real, güey, lo que no es real, güey, eso es fuerte, güey, es muy fuerte, cabrón. O sea, y a mí ese momento me deschavetó tan me deschavetó que yo ya no estaba seguro ni de hacer estos videos porque ya dije, bueno, es que es real, güey. O sea, de veras me llevó a ese punto, o sea, como de no tener sentido allá nada, pero no como de estar deprimido, sino de si de veras como cuestionarlo tanto y de estar tan seguro de lo que era esto, decir, no mames, pues, como que me decepcioné de la vida, güey, básicamente, ¿no? Hasta que vi que justamente era porque yo no le estaba dando una intención auténtica, sino le estaba dando una intención, ¿cómo me habían dicho, güey? ¿Cómo me dice la sociedad? ¿Cómo me dice la familia? ¿Cómo me dicen X cosas? O como tengo ciertas programaciones. Entonces, es interesante como a veces cuando tú no sabes a quién le vas a dar eso, güey. O sea, si a ti mismo te quebró el coco en eso así de, ay, cabrón, o sea, guau, espérate, no sabes a quién le vas a detonar, pues, una psicosis, güey, no sabes a quién se le va a detonar eso. Y por psicosis me refiero a un tremendo mal viaje en el que tú decides de veras ya quedarte ahí, güey, en el que dices, no mames, en lugar de cambiar eso como a positivo y decir, bueno, pues, nada es real, nada es real, pues, voy a disfrutarlo, ¿no? Como que sí se pueden llevar este mal viaje. Y eso también me lleva a una anécdota, güey, te quiero contar con un doctor que es el que me prepara los hongos, May, y que fue el que me acercó los hongos de una manera medicinal, o sea, auténticamente medicinal, de decir, güey, yo cultivo los hongos de una manera medicinal porque yo soy un doctor, güey, que estudió medicina, güey, y al no quedar yo 100% convencido de los fármacos, de la farmacéutica, pues, decidí cultivarlos, pero también no quise ser como de esos doctores que van y te ofrecen un medicamento sin haberlo probado, sino yo primero comencé en mí, y entonces él se daba cuenta que sí había como un efecto medicinal, pero también me contó esta anécdota de su hermano la primera vez que probaron el SD a los 20, que se quedó esquizofrénico, güey. Y justo me lo explicó, me dijo, güey, es que sabes más que esquizofrénico, él abrió cosas, abrió puertas que no quería ver o que no estaba listo para ver en ese momento, entonces... Sí, no, definitivamente no estaba listo. Y entonces... Biológicamente no estás listo. Bueno, incluso, o sea, también lo mencioné con Trippi, o sea, yo creo que un niño no necesita, no tiene la necesidad de esto, güey, o sea, de veras un morro no tiene la necesidad ni de aventarse en nada de esto, porque pues eres conciencia pura, güey, o sea, todavía estás así, no estás como alterado como porque es bueno, que es malo, o sea, esto debes hacer, no lo debes hacer, no, tú no eres un niño que está observando, pues, este entorno, ¿no? Entonces, realmente poderte como llevar a esos estados puede ser tanto benéfico, güey, como un caos, güey. O sea, a mí también el hecho de poder como experimentar en estas sustancias me llevó también a estados, güey, en donde era muy fuerte, güey, en donde de veras sí está cabrón, güey, o sea, de veras... Tú ya decides como ya estando aquí en físico, güey, otra vez como digamos ya sobrio o como más aquí terrenal, pues, ¿qué haces con eso, güey? ¿Te quedas en ese mal viaje o lo trasciendes, güey? Pero realmente es cuando tú ya te pones a pensar y dices, bueno, pues, todos tienen individualidad y a lo mejor tú sí lo puedes trascender o alguien más, pero hay gente que no quiere o no lo va a trascender o le va a causar este pedo. Entonces, hay que ser bien cuidadoso justamente en eso y es lo que, pues, platicábamos también hace ratito fuera de cámara, o sea, los rituales y todo eso hay que tener cuidado, güey, siempre lo recalco, de quién, por qué, para qué, en dónde, con cuántas personas, porque me ha tocado también anécdotas, güey, que comparten estos rituales con un chingo de personas y ahorita que tú también me compartiste una fuera de cámara de... Pero, güey, o sea, hay gente que sí se puede llegar a malviajar muy cabrón y que no puede volver igual del trip, o sea, uno mismo no vuelve igual, o sea, realmente las personas pueden llegarse, pues, a este famoso mal viaje que yo lo tomo como abrir una puerta, pues, a la mente, como decía Argenis, güey, o sea, abres la puerta de la mente y abres otras capas y así como te puede decir, güey, a las mejores, como, güey, experiencias dimensionales en tu mente, si lo quieres ver así, también te puedes llevar al mismo infierno ahí, güey, y a lo mejor tú ya puedes tener un poquito más de decir, ah, bueno, pues, ya lo experimenté y ya sé cómo medio lidiarlo, pero hay gente que no, güey, hay gente que de veras sí le vas a brotar algo, algo le vas a brotar, y es por eso que yo considero, al menos que sí necesitas estar como listo o preparado o como realmente consciente de que, pues, esto es un medio que es como tú dices, es un atajo y lo que a lo mejor tomaría ser un par de horas en meditación o ya más, pues, entrenado, si lo quieres ver aquí, es como, aquí es ya, en horas, en segundos, y puede ser fuerte, güey, o sea, realmente puede ser muy fuerte, y eso, May, nos lleva también a la siguiente pregunta, güey, tú cómo podrías definir, o sea, a partir de todos estos trips, te has encontrado a ti mismo como cuestionándote qué es lo que defines como real? Sí, definitivamente, toda la vida, de hecho, creo que eso es una de las cosas por las cuales siempre me vi motivado a, pues, a seguir consumiendo, ¿no? Por ejemplo, la weed, o sea, creo que es algo que a mí al principio me friqueó muy cabrón, o sea, la primera vez que yo lo hice fue una experiencia en la que yo me sentí que ya me iba a quedar ahí y dije, ya, o sea, ya me quedé aquí, ya me volví loco y ya. Suavemente, ¿no? O sea, nunca has tenido esa experiencia en tu vida con algo así y lo primero que piensas o de lo que te has contaminado toda tu vida, pues, es de pensar que, pues, una persona drogadicta puede tener sobredosis y se puede quedar loco o se puede morir. Entonces, pues, fue lo que yo pensé en el momento, ¿no? Así de que ya me quedé aquí y era lo único que pasa por mi mente. Aparte, las demás personas con las que estaba, pues, igual no sabían tampoco nada. Y yo creo que para eso siempre es indispensable, y si alguien nos está viendo, o si alguien en algún momento tiene esa intención, con cualquier droga, o sea, con cualquiera de estas drogas que volvemos a repetir, no es que los incitemos, pero estamos diciendo que de alguna forma está chido experimentar, siempre háganlo con la supervisión de alguien que sepa qué onda, porque si no lo hacen, o sea, más bien si lo hacen con alguien que no sabe, como a mí me pasó la primera vez que fumé marihuana, pues, lo único que vas a tripear durante dos horas o lo que dure tu viaje, van a ser puras cosas negativas, y eso te va a alejar de una experiencia que, pues, pudiese llegar a ser más positiva, ¿no? Entonces, este, sí, mi primera vez fue así horrible, y ya con el tiempo, bueno, esto hay que hacer énfasis en que esto fue como a los 22, 23 años aproximadamente, y cuando la volví a probar otra vez, cuando dije, a ver, vamos a darle un segundo chance, ya fue como a los 27, más o menos, y ya fue otro pedo completamente distinto, entonces, ya en el momento que ya por fin la entendí, por fin la fui como canalizando, pues ya lo hacía, pues, ahora sí que los distintos fumes que llegué a tener en toda mi vida, de las primeras veces, fuera solo, fuera con amigos, fuera con lo que tú quieras, siempre tenía una intención distinta, ¿no? Primero era como de, vamos a ver una película, y a ver, va, me voy a echar un toque. Chido. Y para mí era volver a ver películas por primera vez, ¿sabes? Es que chingón, güey, sí, sí, sí. O sea, películas que ya había visto y que sabía que me encantaban, era decir, vamos a verlas, pero ahora con un toque. Y entonces, para mí era como verlas por primera vez, porque descubría cosas que no había entendido antes, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas son las que más me han llevado a descubrirme a mí mismo, si así lo queremos hablar, porque también, si hay que ser muy honestos, muchas, en un gran porcentaje de las veces que yo he llegado a fumar, pues, ha sido en fiestas. Y de que, pues, a lo mejor ya estás tomando, y, pues, el alcohol te lleva a decir, bueno, pues, a ver, igual te quieres sentir un poco más chido, pues, vamos a darnos un jale. Y, pues, le doy, pues, al final del día esas experiencias quedan reducidas a, pues, a una gran peda, ¿no? A verte la pasado bien y a amanecer muy crudo y con mucho dolor de cabeza y ya. Pero sí, creo que cuando realmente empiezas a conocerlas y empiezas a tenerles un poquito más de respeto, es cuando llegas a meterle un poquito más de intención de saber quién eres y hacia dónde vas. Y creo que eso me ha pasado justamente con el LCD, o sea, el LCD también lo he llegado a hacer en un gran porcentaje en, pues, más en cuestiones de desmadre, ¿no? De decir que me voy a ir a un concierto y a lo mejor me voy a echar así un cuadrito. Y que no está mal, güey. Sí, exacto. A lo mejor las, eh, toda la cuestión sensorial que tienes, pues, en un concierto que es de muchas formas, puede ser visual, puede ser auditiva, hasta puede ser de cómo te sientes y te quieres poner a bailar, o sea. Es algo muy padre, es muy bonito, muy chingón. Este, pero es muy distinto hacerlo en ese contexto, hacerlo en un contexto más controlado y más, eh, mejor intencionado, ¿no? De decir, bueno, pues, a ver, ahorita lo voy a hacer con esta intención de voy a escarbarme un poquito y a ver qué me puedo sacar. Entonces creo que de las veces que he llegado a realmente sacar algo provechoso, ¿no? Han sido pocas. O sea, no te voy a decir que todas las veces que he consumido LCD han sido, pues, este... Enseñanzas y marihuana igual. O sea, creo que se han reducido, pero eso es más por la intención que yo mismo le doy. Y no siempre dicen enseñanzas, o sea, es como la experiencia, pues, porque... O sea, te digo, o sea, te lo comparto yo que el último trip que tuve fue como que dije, ahorita los hongos... Güey, no, o sea, y no es que tampoco me cierre, güey. Es que yo mismo hasta dije, no, güey. O sea, definitivamente no lo voy a hacer en un muy buen tiempo. Pero es precisamente por eso. Ya cuando te llevas eso, no necesariamente como que tú el tiempo necesitas estar como descubriéndote, ¿no? Sino, güey, o sea, igual te puedes descubrir en el concierto y a lo mejor decir, ¿verdad, güey? Sí, claro. ¿Cómo estoy sintiendo la música, cabrón? Eso que acabas de decir es algo fundamental. Cuando menos te lo esperas... Ajá, güey. En un momento en el que a favor todos están echando desmadre y tú estás así como de, ¿qué está pasando? En el momento que menos esperas, te agarra y te dice, a ver, cabrón. Ajá, exacto. Te pedo contigo. Ajá, no, y hasta lo sientes, güey. Entonces, o sea, hasta puede ser, te digo, en el concierto que de repente digas, no mames, güey, ¿cómo estoy sintiendo la música? ¿Qué es esto, güey? ¿Quién soy aquí, güey? O sea, en el mero concierto. Y a veces como que he visto como esos dos extremos de solo úsalos para descubrirte o solo para la peda, ¿no? Entonces sí lo usas así como, güey, o sea, tú le das tu intención como tú dices. O sea, no forzosamente como que hay que tener un aprendizaje. Pero, o sea, en todo hay aprendizaje también. O sea, aunque no queramos siempre un aprendizaje, pero finalmente entendí en este último trip que todo es experiencia, güey. O sea, que definitivamente con o sin sustancia, con un vaso de vino, con, o sea, aventándote el paracaídas, güey. O sea, en fin, cualquier cosa que tú tengas es por la experiencia. Es como que a veces, pues a lo mejor no necesitas aprender nada, a lo mejor sí, o a lo mejor querías darte esa experiencia, ¿no? O sea, yo cuando, te lo puedo decir, cuando le quité la expectativa de porque yo no sabía cuando probé el LCD no sabía ni qué esperar, güey. O sea, es como, lo probé y vamos a ver qué pasa. No había leído nada en internet, como que sí lo hice muy a ciegas, güey. Y de repente no lo esperé, güey. De repente ya, o sea, no es como que me encontraste en el primer LCD. Así, no, no, no. O sea, tuvo que pasar, pues, un rato, güey. Cuando yo ya lo probé solo y de repente estaba aquí, güey, en este cuarto y de repente, ah, cabrón, güey, ¿qué es el tiempo, güey? O sea, pero solo, o sea, de la nada, se congeló, güey. Y lo ves, güey, y dices, no mames, todo se detuvo, güey. O sea, como que sí empiezas como a sentir eso, pero te lleva como a cosas que ya sentías desde antes. Entonces voy a lo mismo. O sea, no es la sustancia, sino que la sustancia fue un medio para permitirme recordar que esto, yo ya lo había percibido desde morro, pero como me clavé tanto aquí así y dije, no mames, estoy loco, pues como que lo suprimes, ¿no? En tu mente. Pero cuando te llevas ese recuerdo dices, pues no mames, no era la sustancia tampoco. O sea, es un medio. O sea, que te lleva un atajo, sí, pero que finalmente tú decides qué hacer, o sea, con eso. Sí. Y voy a lo mismo del concierto. O sea, ahí te pudiste haber encontrado en el concierto y decir, venga, güey, ¿qué es la música? ¿Quién son estos güey? ¿Quién soy yo, güey? O sea, ¿cómo puedo disfrutar la música? ¿Puedo sentir, güey? ¿Por qué me muevo, güey? O sea, ¿cómo se mueve mi avatar con la música, güey? ¿Qué trance estoy, güey? ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿qué es este espacio, güey? ¿Dónde estoy, güey? Eso también me lleva una anécdota con Argenis de la Navidad, güey. ¿Te acuerdas? Güey, esta Navidad pasada, cabrón. O sea, nos echamos un cuadro completo, güey. O sea, y esa fue la última vez que nos echamos un cuadro completo, güey. En Navidad. En Navidad, güey. Qué buena Navidad. Aquí, güey. Entonces, de repente, estábamos cenando y ver, güey, o sea, ¿qué es comer, güey? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es Navidad, güey? O sea, y comer hasta se te hacía absurdo, güey. Era como, ¿por qué estoy comiendo? O sea, ¿por qué necesito comer? O sea, como te llevas a eso. Pierdes como ese sentido, ¿no? Que le das a las cosas en tu... En tu mente, ajá. Ajá, en tu vida cotidiana, ¿no? Que de repente ya estás en un lugar que no asocias con lo que estás acostumbrado a percibir, ¿no? Y entonces, justo ahí, pues, o sea, como que nos llegó ese trip de, güey, disfrútalo, güey. Es como, pues, güey, o sea, es Navidad o no es Navidad, güey. Disfruta como este trip. Fue uno de los más fuertes, güey. O sea, definitivamente, o sea, te lo comparto porque al final de cuentas, pues, güey, o sea, nadie notaría, pues, que estás en el S de Navidad más que tú mismo, así, porque se trata de sentir, güey. Entonces, es lo mismo, o sea, nos lleva otra vez de nuevo al concierto, güey. Sí, yo he tenido amigos, güey, que igual me dicen, güey, me fui a un concierto en Najos y, güey, qué experiencia, güey. Entonces, güey, o sea, siempre como tener en cuenta que aunque ya hayamos probado ajo, güey, güey, te apuesto, güey, te puedo apostar, güey, que vuélvete a probar un ajo en Tepoztlán, güey, y no mames, güey, o sea, es otra cosa realmente. O sea, yo no quería creer cuando me decían, güey, pruébate otro trip en la naturaleza. O sea, yo decía, ah, no, es que ya tenía un chingo aquí, pues, está chido. Y ahora que los hice realmente en otros lugares, dije, ay, cabrón, o sea, este nivel de trip no lo había tenido, güey. O sea, la naturaleza está, o sea, todo está vivo, güey, pero así la naturaleza y lo ves, claro, es como, ay, cabrón, o sea, ¿qué es esto, güey? O sea, lo das como muy, como dices, ¿no? Como normal levantarte y ver un pinche árbol ahí y no mames, no, güey. O sea, es más, creo que es como le das otro sentido, vaya, pues. Y te lleva justamente a eso, como a que tú intenciones las cosas, pero ya es como algo ya de ti, o sea, ya que no te pongan el sentido de las cosas, sino tú dáselo, entonces ya suena fácil, pero sí tiene su chiste también darle el sentido a las cosas, May. Sí, es justo lo que te iba a decir ahorita, o sea, lleva su tiempo, o sea, lleva su tiempo realmente entender qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cada vez que consumes cualquiera de las medicinas que se te ocurra, ¿no? O sea, bueno, de este tipo de medicinas psicoactivos, este, llámese marihuana, llámese LSD, llámese DMT, digo, ya no puedo hablar por las otras porque no las he probado, pero creo que sí, al menos por mi experiencia y por las que yo he probado, sí puedo decir que sí lleva tiempo, o sea, sí lleva tiempo realmente darte cuenta por qué las estás consumiendo y cuál es la intención que le quieres dar y hasta qué punto ya las llegas a tomar con más respeto, más que por el simple hecho de, no sé, desconectarte, porque creo que es otra de las cosas que también se necesitan hablar, ¿no? De que muchas veces la gente utiliza estos recursos conectándolo con lo que decíamos hace rato de la dependencia psicológica, que hay mucha gente que le gusta vivir como en ese trance, ¿no? que le da el alcohol, que le dan cualquier droga o que le da cualquier medicina. Hasta el ajo, el DMT, o los antidepresivos. Exactamente lo que te iba a decir, hasta los mismos fármacos. güey, o sea, hasta el café, la gente que te dice no puedo rendir sin un café, güey, claro que puedes, pero claro, y si no, pues comete una manzana, güey, o sea, siempre como que a veces, o sea, no nada más las drogas son estas sustancias, no son, cualquier cosa, güey, podría ser una droga básicamente, si no es como, bien como administrada, con una intención, como tú dices, güey, eso, pues respeto, güey, o sea, respeto a la sustancia y finalmente a ti, güey, a que tú te des el espacio, como decía Argenis, a de veras, güey, o sea, darle ese espacio a la sustancia y no nada más como de, ah, sí, güey, chingues, o sea, no, güey, o sea, dale ese espacio, güey, date ese espacio, date tu respeto de que, o sea, que esa sustancia, güey, no mames, o sea, te puede cambiar la vida, güey, dale su respeto, güey, o sea, sí, sí, intencional, y también, o sea, eso nos lleva a que también hay, pues, shamanes que también ya entienden esto, o sea, que finalmente también han probado esto y te pueden llevar también así, o sea, hay diferentes medios, y finalmente un psicólogo también, si lo queremos ver así, es un shaman, güey, o sea, también digo un poco más como moderno, pero también finalmente es, cumple la especie de shaman, al igual que las sustancias como de, güey, o sea, finalmente hay, siempre hay como un medio que te va a llevar a ti, o sea, que nada más como que te va como medio guiar, pero al final eres tú, güey, o sea, igual yo de las veces que fui al psicólogo, años, a mí nunca me decía qué hacer el psicólogo, a mí me decía, güey, aquí está como lo que, como que aquí está, mira, lo que eres, güey, tú la analízalo, es como un observador, güey, que te está escuchando, entonces eso también siento que lo he podido como sentir también en LCD, también que yo mismo me hablo, güey, o sea, como si hubiera un psicólogo enfrente, yo mismo me hablo ahí a esta retroalimentación, y finalmente también entender, güey, o sea, que, o sea, yo también te lo comparto, güey, que también cuando yo hacía mucho estas sustancias, pues un día así, el DMT me cagoteó, güey, o sea, el DMT fue así como, pero, o sea, de plano yo estaba como en otra, como capa del juego, en otra dimensión, y me bajó, güey, algo me bajó, güey, y me dijo, tú ya no deberías estar aquí, tú debes estar aquí, y yo, pero ¿por qué? porque todavía no es momento de venir aquí, y pum, aquí está, o sea, relájate, o sea, sí está bien que te guste, pero güey, o sea, modérate, o sea, no necesitas estar todo el tiempo en ese trance, o justamente evadiendo la realidad, que precisamente eso que llames realidad es a lo que vienes, ¿no? Sí, y es lo que toda la gente hace al final del día, muchos memes he visto recientemente, ¿no? de la gente que se queja de cómo uno no puede vivir, no sé, sin cierta droga, llámese alcohol, o llámese cigarro, cuando esa misma gente que te señala, es la misma gente que no puede vivir sin coca, sin este, alimentos transgénicos, no, pues el azúcar, güey, o sea, básicamente tú vas a la tienda, güey, y güey, de la tienda, o sea, ¿qué ves? o sea, como casi como producto real, si lo quieres ver así, no sabes ni qué te estás comiendo, güey, o sea, lo pongo así porque todo lleva azúcar, tú puedes ser una adicción, güey, tú vas a la tienda, y unas papas son adictivas, güey, o sea, un gancito es adictivo, güey, una coca es adictiva, güey, o sea, pero durísimo, güey, de la dosis normal de azúcar que podría tener tu cuerpo, y es normalizado, eso, eso finalmente es normalizado, entonces decirle droga, pues sí, también la coca cola es una droga, o el café también lo es, güey, todo lo puede ser, güey, hasta el amor podría ser una droga, de repente, así como de repente, güey, estoy amando descontroladamente, no, güey, o sea, sí ama, güey, pero hay que moderar todo, siempre hay que tener un equilibrio, ¿no? en todo, en todo, o sea, y creo que también uno tiene que tener bien bajado los pies en la tierra, para saber reconocer hasta qué punto, y yo te, yo te estoy hablando de mi experiencia propia, o sea, hace poco yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter, y es algo muy cierto, que yo he entendido también de mí, también gracias a través de estas sustancias, de que sí, efectivamente soy una persona que aprende lento, pero aprendo, aprendo bien, entonces, me gusta saber reconocer que las cosas que yo por lo menos he descubierto, pues las he descubierto, a lo mejor, pues ya ahorita con 34 años de vida, pero pues sabiendo controlar, pues hasta qué punto es prudente o pertinente, darle un respeto, ¿no? a estas sustancias, y créeme que esto no tiene tampoco mucho, porque pues yo la primera vez que lo hice, era algo que estábamos comentando ahorita antes de grabar el video, la primera vez que yo consumí un LCD fue a los 30 años, y de marihuana, pues les puedo hablar de a los 27, entonces no había mucha diferencia, cuando hay personas que empiezan a los 15, a los 16, a los 20, no sé, y creo que, como decíamos hace rato, ¿no? o sea, el hecho de que lo hagas a una temprana edad, sí, te puede provocar una psicosis, porque todavía no está desarrollado tu cerebro, pero también siento que hay personas que lo pueden canalizar mejor, hasta inclusive a muy temprana edad, entonces creo que ahí ya pudiese llegar a entrar más la cuestión de lo que eres como energía, como una persona que muchos lo definen como alma vieja, yo creo que cuando eres un alma vieja, puedes probar a lo mejor una sustancia a una edad muy temprana, pero ya sabes a lo que le estás jugando, cuando de alguna forma ya traes como esa programación en tu alma, si lo quieres ver así, o en lo que representa tu existencia en este universo, cuando tienes esa programación de alguna forma, creo que ya no depende tanto de que te vuelvas adicto a algo, sino que ya estás más consciente de lo que se trata el juego, ¿no? al final del día. Totalmente, y eso justamente me llevó al primer trip de DMT, que justamente así sentí eso, que yo realmente ya venía repitiendo esto un chingo, así como papá, 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 has jugado a ser Mariano un putero de veces, otras veces te has muerto, otras veces no, otras veces así pasa esto, otras veces te casas, otras veces no, vaya, o sea, de verdad, a mí me recomendaron mucho la película de Mr. Nobody, y yo no la había visto, güey, ya después de tener un chingo de trips, dije, no mames, o sea, este güey que hizo esta peli, pues seguramente se ha aventado trips, güey, porque eso también está interesante recalcarlo, como esto lo ves mucho, pues en los medios, güey, o sea, lo ves mucho en series, lo ves mucho en películas, en cine, en libros, güey, en, no sé, o sea, en películas, en lo que tú quieras, o sea, si ves como, como a la vez otras conciencias también que están jugando el juego, te dicen, oye, güey, el juego va más o menos así, güey, o sea, tú lo ves como película, pero ya cuando lo analizas más a fondo dices, no mames, o sea, pues podría ser yo, o sea, tengo muchas realidades corriendo en este mismo presente, en algunas otras, güey, pues no estoy, en algunas otras sí, o sea, en algunas otras, este, tú estás acá, yo estoy acá, aquí la libreta está, o sea, desde como muy mínimos detalles hasta los más extremos, o sea, imagínate ellos dos platicando aquí nosotros en cámara, hasta realidades, güey, donde tú eres mujer o ahora eres hombre, o sea, como que ves todas esas posibilidades en un mismo instante, y precisamente te abre la perspectiva, May, a que finalmente, o sea, te lleva a que tú juegas la versión, a la mejor versión que tú quieres jugar de ti mismo en este presente, y que finalmente también nos lleva a que, pues, o sea, lo que es real para mí, al menos te lo comparto, güey, es lo que tú decides que sea real en este juego, o sea, y eso es para mí, creo que una de las cosas que yo te puedo compartir, May, también como conciencia individual, como fractal, güey, que, o sea, que realmente uno viene a tener esta experiencia, pero también uno viene como a compartirla, güey, o sea, no con las sustancias, no precisamente como tú decías, sino como a través de la experiencia, así como de, oye, mi experiencia desde acá, desde Mariano, pues, mira, me ha pasado así, y curiosamente me compartiste algo bien chingón, tuvimos como el LSD a la misma edad a los 30, más o menos, yo igual la weed la vengo fumando como desde los 27, quizás así como por al principio como más desmadre con otras bandas y todo, y ya a los 30 ya es como que dije, verga, pues esto, esto merece su respeto, güey, esta plumita merece su respeto también, siendo como decía Yanina, no, o sea, la weed también tiene su esencia, su espíritu, igual que el DMT, o sea, finalmente tú lo dijiste, o sea, son sustancias que al igual que todo está vivo, güey, entonces a mí me pasó también un trip en donde yo podía sentir que de veras este DMT era como, como la conciencia hecha física, pues, así como está, o sea, tú lo ves como con tu programación de, ah, es droga y todo eso, no, pero en ese momento es, te quitas esas programaciones, se te van, güey, o sea, aunque no quieras se te van y de repente, no mames, o sea, esto, qué es, güey, o sea, ya ni llamarle droga, güey, qué es esto, o sea, si yo me cuestionaba como ese tipo de cosas, qué realmente es esto, quién realmente soy, güey, qué es esto que llamo realidad, o sea, que te levantas y desayunas y haces todo como tan normalizado que luego dices, no mames, o sea, no, o sea, espérate, o sea, a ver, quién soy, o sea, qué es lo real, o sea, qué es lo que puedo palpar o sentir, o sea, realmente, ahí yo me llevé a eso, no nada más a eso, sino a entender, güey, que, o sea, que realmente, al menos desde mi perspectiva, para mí esto era un juego, güey, es un juego, güey, en el que tú vienes a jugar, güey, y que el juego es acción, pues reacción, güey, que es lo que tus decisiones van abriendo, unas decisiones abren puertas, otras cierran otras, depende, como tú dices, ¿no? Finalmente todo es como energía, en este juego esa energía se maneja por frecuencias, güey, entonces todo realmente emite una energía, güey, desde lo que uno puede observar, o sea, el rango de energía es como de aquí a acá, ¿no? O sea, pero lo que precisamente estas sustancias son como ese medio como para que si tú lo ves así con un lente es como de repente ves como panorámico, ¿no? Y de repente las frecuencias que normalmente no alcanzabas a registrar con tu ojo de repente se dilatan, así como si fuera una cámara así como y dejas pasar más luz y dejas pasar más información, entonces ves esas otras capas del juego, ves que precisamente en esas como terrenos psiconáuticos, si lo queremos ver así como decía Argenis, como finalmente exploras tu mente, eres un psiconauta de tu mente, cómo puedes, pues sí viajar por todo, güey, desde tus recuerdos hasta las dimensiones, güey, no nada más ya con los ojos cerrados, sino ya con los ojos abiertos, y es interesante esto, ¿no? Cómo hay personas que al nosotros compartir esto, o sea, no nada más es como hacia nosotros, sino es como hacia los demás, y algo que creo que puedo compartir contigo, May, que creo que también, este, pues tú lo has de percibir así, es que la retroalimentación que tienes de la gente de, oye, güey, yo he percibido esto, o yo he hecho esto, o me ha llegado esta experiencia, es como, ah, güey, qué chido, o sea, no soy el único, güey, que ha pasado por eso, sí, claro, o sea, la pregunta, ¿cómo va formulada? Que, que era real para ti, ah, ya, que era real, o sea, te convertí como que, o sea, lo que yo al menos pude percibir que era real, y esto, o sea, qué es real para ti, y qué es esto que tú llamas como vida o juego, cómo lo defines tú, May, pues, es una pregunta muy compleja, o sea, lo primero que sientas, May, sí, sí, este, fíjate que ahorita lo que, de todo esto que estamos platicando, que también se me olvidó por ahí mencionarte, bueno, que te quería mencionar, era de que mucha gente no puede ni siquiera lidiar con estos temas, sí, porque no pueden, o sea, me ha tocado, auténticamente me ha tocado con gente que me dice, no me hables de estos temas porque me maltripeo, güey, es que se siente feo, güey, sí, sí, güey, sí, exacto, la familia es el punto angular de, con las que menos, bueno, no con las que menos, al menos yo, desde mi punto de vista, sí siento que, sí, exacto, exacto, o sea, como que tú te sientes como esa oveja negra, ¿no? como que llegas también a romper ese ciclo, ¿no? Sí, exacto, la cadena, ¿no? Dicen por ahí, sí, y creo que, pues sí, al final del día también creces con lo mismo, ¿no? Con esa programación de, si yo fuera ahorita un chavito de 15 años y yo te viera a ti, yo diría, ese güey es un loquito, sí, güey, claro, ese güey es un loquito de esos que fuma marihuana y pinche, o sea, sí, claro, güey, y no, ya después creces y ves las cosas y dices, le das un sentido, ¿sabes? Y hay mucha gente que, pues, le da un sentido a la vida de formas que, yo, yo, por ejemplo, toda mi vida siempre me considero una persona como crítica en el sentido de que yo veo a alguien y digo, ay, ¿cómo crees así? ¿qué va a estar ahí viendo la academia o Big Brother o yo qué sé? Es como de que, ¿qué chingados hacen? No sé, pero ya llega un punto de tu vida, y yo siento que estoy ahorita en ese punto en el que digo, pues, respeto, ¿sabes? O sea, no tendría por qué tampoco influir en los procesos de otras personas, por más de que sea mi necesidad y mi sed y mis ganas de decirles, a ver, quiero también transmitirte eso, porque pues a todos nos pasa, al final del día, si mañana te vienen a tocar unos mormones y te quieren convencer de la verdad de Dios o de lo que tú quieras de Jesucristo, pues, también ellos tienen su programación y su forma de ver la vida y lo van a defender. Y tienen su rola y espada. Exacto. O sea, güey, también muchas veces a veces vemos como, ay, qué castrosos, pero ya que lo quieres ver así, o sea, dices, ves personajes y dices, güey, o sea, todos somos personajes, güey, hasta el que tú quieras, güey, hasta tiene que existir ese mormón que te toca la puerta y es un castroso, porque si no, no habría variedad de personajes en el juego, güey. Sí. O sea, es justo eso y justo qué chido que puedas compartir eso de, o sea, igual yo antes era de estos güeyes de, no, este güey, ¿por qué? Justo ve la academia, ¿por qué ves Big Brother, güey? Pinche pendejo, güey, te están durmiendo así, no, güey, ¿cómo, güey? No, güey, ¿quién está soñando como quiere, güey? ¿quién está haciendo lo que quiere, güey? O sea, no, güey, o sea, ¿quién eres tú como para llegar y no, güey? Sí, exacto. Y ya lo ves así, o sea, incluso mencionaste, o sea, yo de chavito te hubiera visto y hubiera visto un drogadicto, pero, güey, ni siquiera tan chavito, güey, o sea, de todas las edades, güey, te pueden ver, te pueden ver así, y también dijiste algo bien interesante que es la familia, güey, ni siquiera a veces uno no quiere ni siquiera como hacer esto como por pena la sociedad, sino el primer círculo es la familia, precisamente como a romper eso, como hablar de estos temas, como de estos temas de, güey, ¿qué es real para ti o qué no? Puede llegar a maltripear, güey, claro que si a mí me maltripeaba como hablar de eso, y a mí desde morro me maltripeaba sin sustancias, yo lo recuerdo que veía Matrix y yo dije, no mames, ¿y qué pasaría si esto sí de verdad es así? o sea, ¿qué pasaría? o sea, como que atenta contra toda tu, todo esto. con todo lo que has, con lo que has crecido, fíjate que sí ha habido como etapas o momentos en los que sí he pensado así como, verga, y si sí es cierto, pero al final, yo siempre me he sentido como hambriento de este tipo de conocimiento, ¿sabes? Qué chido, o sea, siempre me emociona conocer más acerca de, a veces pues sí, creo que desgraciadamente como a todos, nos jala la cotidianidad, y nos jala pues el sistema en el que vivimos, por más Chairo que se escuche, por más este, digo, Chairo creo que está más este, bajado a otro concepto aquí en México, pero yo lo veo más como más volado, más, no sé, o sea, creo que sí, sí el hecho de estar programados, al final del día, pues es una programación que tenemos, pues de toda la vida, claro, tengas 30 años, tengas 40, tengas 50, y a los 50 apenas empieces a descubrir, este rollo, siempre vas a tener la programación con la que creciste, y esa misma programación es la que te va a jalar, y es lo que dicen justamente en Matrix, ¿no? De toda la gente, la gente está programada de cierta forma, o sea, está todo tan bien pensado, que la misma gente es la que se encarga, de bajarte de ese lugar en el que tú estás tratando de, a lo mejor de llegar, ¿no? O sea, es como aquí lo mencionan en México, ¿no? La cubeta de los cangrejos, de que cuando un cangrejo va a salir de la cubeta, los demás cangrejos lo jalan, creo que pasa lo mismo en la sociedad a nivel mundial, o sea, cuando uno trata de expresar este tipo de pensamientos, o de filosofías acerca de la vida, la gente, pues siempre se limita a decirte que estás loco, que pinches ideas, este, voladas, o de marihuanos, pero creo que al final del día, si a ti te hace sentido, y realmente te motiva, Claro. hacer de tu vida algo mejor, en base a estos pensamientos, pues igual al final del día no tiene ningún sentido, igual al final del día, pues sí, te mueres, y no eres nada, y ya. Exacto. Pero, al menos ese, ese, ese sentido que tú le diste a tu vida, pues te llevó a hacer algo, y te llevó a, a, a crear, y a mover energía, y a mover este, masas, o como lo quieras ver, y creo que también lo mismo, como pues se aterriza a, a la gente que pues cree en la religión, o cree, cree en Cristo, o cree en Buda, o en quien tú quieras, o sea, por eso creo que al final del día, cuando llegas a un punto en donde, realmente, analizas, y, y digieres, lo que significa la fe, creo que es cuando, ya no importa, si lo que tú crees, lo tiene que creer todo mundo, porque si la demás gente, piensa que, Dios es una motivación para ellos, para ser mejores, o para, lo que tú quieras, pues al final del día, es una buena ideología, muchas veces, lo he visto en, en redes sociales, la, la mejor, la, la, la religión, la única religión que tiene la razón, es ser buena persona, y ya, punto, entonces, si quieres ser buena persona con tu prójimo, si quieres ser buena persona contigo mismo, si quieres ser un, un, un buen, este, comunicador, o, lo que tú quieras, o alguien que quiera influir, pero de manera correcta, y quieras, eh, inspirar, este, creo que eso es lo que tiene validez, al final del día, y creo que así lo veo yo, o sea, creo que al final del día, si todas estas cosas en las que creemos, y nos apasionan, porque a mí realmente me apasiona hablar del universo, de las energías, de la geometría, de los aliens, de, la reencarnación, si al final del, del día, todas esas cosas en las que yo siempre he creído, y que me, me apasionaron toda mi vida, no son ciertas, pues me valen madres, o sea, al final me, 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 me hicieron una mejor persona, no, y sabes que también, no sé, eso me pasaba en los trips, güey, y qué chido que lo menciones, porque justo, o sea, todo en este juego como que tiene sus, sus maneras de ser, y qué curioso que menciones, por ejemplo, todo esto de las reencarnaciones, energías, porque güey, yo nunca fui como tan afín a esos temas, pero curiosamente cuando empecé como a, a tener esta experimentación psicodélica, güey, y decía, chinga güey, por ejemplo, y yo estando en estos trances, sobre todo de DMT, yo me paraba, güey, decía, no mames, esto ya lo he vivido, güey, o sea, esto, o sea, ya he estado aquí, güey, o sea, ya yo no he sido solo Mariano, güey, o sea, estás con esa como certeza como, pero por dentro, güey, como tú dices, o sea, estás como certero de decir, no mames, ahora, ahora aquí soy Mariano, pero otras veces no, güey, y otras veces he sido otros como seres, güey, o sea, pero es como la misma como conciencia, vaya, pues por eso es como que no te identificas con el cuerpo en ese sentido, sino que dices, no mames, ahora, ahorita, ahorita soy Mariano, ¿no? Entonces, sí, o sea, dentro de que todo esto es como cuando yo digo que todo es una ilusión, no quiere decir que no tenga justo su manera de funcionar, o que no tenga su sentido, o sea, todo tiene ahí como, pues como todo, ¿no? O sea, a lo mejor uno quizá ve uno la computadora, pues muchos ven la compu, ¿no? Pero o sea, si tú la abres, hay una serie de procesos que se hacen para que eso pueda tener vida, para que se pueda expresar, es lo mismo aquí, o sea, por mucho que uno diga que uno no es real esto, que es una ilusión, tienes sus, no subestimes la ilusión, y eso a mí me pasaba en viajes, es como Mariano, no subestimes la ilusión, porque si subestimas la ilusión, también te vas al otro extremo, entonces, disfrútala, o sea, sí disfrútala, pero no la subestimes, o sea, tú disfruta ese sueño, es como cuando estás en un sueño, pues lo disfrutas, y ahorita pues estás en este sueño que es sólido, y lo has venido a jugar muchas veces, y existe una historia, y existen pues seres de otros planetas, existen otros planetas, existen otras cosas, o sea, es tan como infinita la experiencia, que puedes como hacer de todo, o sea, como el decir que por ejemplo, que nada es real, a veces como que se suele como que ser muy agresivo, pero no, o sea, tiene un sentido al final del día, en este plano, y fíjate, solo, eso me lleva como por ejemplo a un trip también que tuve de LCD, en donde yo mismo me decía, es que solo lo real es real aquí, o sea, y es tan real como tú quieras que sea real, y entonces eso ya te pone como ya en el papel de creador de decir, verga, o sea, para mí sí es real esto, o sea, para mí es real el amor, para mí es real, pues hacer como cosas como de bien, si tú lo quieres ver así, que es el bien para ti, pues ser yo mismo, o sea, como es ser, entonces ya empiezas como a, pues reconstruir el personaje y todo eso, y todas esas cosas, por ejemplo, que a ti, por ejemplo, te llaman muchísimo la atención, que son aliens y todo eso, es interesante, porque a mí me ha pasado que, güey, yo sí he visto ovnis, o sea, a lo mejor no aliens, güey, así como sin sustancias, pero finalmente me llevaron a comentar que el ser de otro mundo que está teniendo la experiencia, eso era yo, güey, o sea, y que eres tú, que te metiste al cuerpo humano y que de repente, güey, o sea, dices, caray, tengo una experiencia humana, güey, o sea, como que tengo aquí, güey, o sea, a lo mejor no sabes si eres, pues ese alien dormido y que ahorita está soñando a tener como ese cuerpo, ¿no? Sí, 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 y eso es bastante interesante, y eso también me va a llevar a una de esas preguntas, May, pues obviamente, pues yo estoy consciente que haces este programa Radio OVNI, May, tú, ¿por qué lo haces, güey, has tenido experiencias, has visto algo, has tenido como este tipo de experiencias o acercamientos con cosas, pues como le dicen aquí en el juego paranormales, has llegado como a hacerlo, y qué te motivó, güey, a hacer como todo eso, o sea, porque lo veo de ese lado, ¿no? O sea, yo, yo porque he tenido como este tipo de experiencias y también porque me, me, me empezó a apasionar, güey, pero también veo que tú pues haces esto porque más allá como de decir, quiero hacer un podcast de esto, quiero, quiero como, pues sí, como compartirlo, no sé si esto me apasiona, güey, como que eso me refiero, ¿no? Como que me apasiona eso y comparto esa pasión con los demás y ya tú pues al compartir esa pasión, esa pasión, güey, pues inspiras, güey, o sea, cuánta gente no quiere hacer un podcast como tú, güey, o cuánta gente no quiere salir a ver el cielo o a ver qué ve, güey, o sea, eso está chido, güey, los mensajes que te dejan, güey, la interacción que tienes con Pepe, güey, con el público, güey, finalmente creo que es cómo, cómo haces toda esta actividad algo más allá como de un podcast, güey, como yo, pues yo denomino esto, yo simplemente lo que lo, lo veo como un intercambio de perspectivas, güey, y que aprendes, ¿no? Todo eso y que aprendo yo, güey, o sea, también porque finalmente se trata de aprender y yo quiero aprender eso de ti, güey, que, 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 ¿por qué haces esto, güey, de Radio Opni, güey? Pues, sí, sí lo hago como te lo dije ahorita, ¿no? Porque siempre ha sido mi, mi pasión hablar de estas, de estos temas, o sea, yo, yo por ejemplo ahorita estoy encantadísimo de hablar lo que estamos hablando, ¿sabes? Chino, entonces creo que siempre que tengas esa oportunidad de transmitirlo, de, de, de simplemente bajarlo, ¿no? A las cosas que, que pues ya, con, mira, te lo voy a poner así, con Pepe, él es igual, o sea, a él, a él, a él creo que le encantan todavía más el doble, el triple, que a mí este tema, o sea, él sí está muy clavado, él tiene un chingo de libros de, de ovnis, y él le encanta el tema, a mí también, pero pues no tanto como a él, ¿sabes? Pero sí creo que a los dos nos encanta, entonces creo que es esa, haber encontrado esa, ese interés, de, de poder haber hecho el programa, pues es decir, pues güey, hay que hacerlo, todo viene pues obviamente del canal de Pepe Problemas, ¿no? De que, pues ya habíamos hecho lo que teníamos que hacer, ya habíamos hecho mucho desmadre, con nuestros videos, ya se habían hablado de temas que pues queríamos hablar, llegó un punto en el que pues obviamente tenía que pues acabar, y pues el siguiente paso fue decir, bueno, ¿y ahora qué? O sea, ¿ahora qué hacemos? Y justamente lo que nos llevó en algún momento a cerrar el canal de Pepe Problemas fue el mismo año que hicimos el Temazcal, porque él también iba, entonces creo que sí nos cambió mucho esa perspectiva ese año, que fue el 2017, de decir, pues que, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? con el contenido que le estamos dando a la gente, si hay un mensaje obviamente positivo, pero pues ya, ¿no? Ya llegó a su fin, y bye, o sea, tenemos que terminar con el canal, y eso fue a finales del 2017, a finales de año, esto que te comento el Temazcal fue a principios de año, entonces casi, casi tuvimos todo el año completo para masticar, el hecho de decir, bueno, pues ya hasta aquí, entonces hubo un tiempo en el que él hizo cosas por su lado, y yo hice cosas por mi lado, pero ya habíamos hecho tres capítulos de Radio OVNI en el canal de Pepe Problemas, y fue cuando dijimos, pues hay que retomar eso, ¿sabes? o sea, si ya le enseñamos, que tampoco no es como que nos queramos así, de que le enseñamos a la gente así, las lecciones de la vida, o sea, nada más era como charco a torreo, y de repente decir, ah, le andas poniendo el cuerno a tu vieja con su mejor amigo, yo qué sé, o con su mejor amiga, es como de no seas culero, este, ser una mejor persona, y no andes de pinche chapulín, o sea, era ese tipo de consejos, ¿no? muy básicos para los chavitos, para cosas más superfluas, si lo quieres ver así, ¿no? pero pues que al final del día también acaban siendo importantes para, para el desarrollo, ¿no? de, de, de tu personaje, ¿no? como, como lo mencionas, eh, entonces dijimos, pues bueno, pues ya, 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 ya salimos de este trip de, de chavos madre en un canal de, pues cotorreo, y lo que tú quieras, pues ahora hay que mejor pasarlo a poder transmitirle a la gente una mejor versión, ¿no? de, de lo que se trata la vida, ¿sabes? y eso se trata la vida para nosotros, para Pepe y para mí, o sea, creo que en eso sí coincidimos siempre, en, en, en las coincidencias, en, en los tiempos del señor, ay, no es cierto, en, en los tiempos de la vida, de en qué momento nos conocimos, de qué forma él llegó a mi vida, yo a la suya, este, y creo que muy personalmente yo también puedo decir que, que eso es a mí lo que me motiva también hablar de la vida, porque pues para mí Radio OVNI es hablar de la vida, puede ser acerca de aliens y de OVNI y la fregada, pero pues al final del día creo que todos estos temas se reducen a, a quienes somos como especie, ¿no? o sea, si lo quieres ver así, entonces para mí siempre de un punto, desde un punto de mi vida para acá, yo lo veía todo muy sistematizado y muy cuadrado, decir sales de la universidad, tengo que ir a hacer mi carrera y el día de mañana pues a ver si me caso y pues voy a tener que ir escalando en la empresa o en donde sea que trabaje para alimentar a mi familia y pues a ver Dios, Dios querrá mañana, lo que él quiera y pues ya, dales una buena educación a mis hijos y bla bla bla, pero no, de repente como que me di cuenta que la vida está más hecha de otras cosas, o sea, de repente me di cuenta que en la vida auténticamente hay sorpresas, ¿sabes? de las que uno nunca estuvo programado para esperar, como coincidencias, como gente que llega a tu vida por algo, cuando ya tienes como más estructurada tu vida, en una retrospectiva como que ya te das más cuenta del porqué de todo, ¿sabes? ¿por qué pasaste por un lugar? ¿por qué conociste a cierta gente? ¿por qué cierta circunstancia te llevó a conocer a una persona en específico? y es cuando te das cuenta que la vida auténticamente es un milagro, ¿sabes? claro, o sea, puede sonar muy poético, muy religioso, pero cuando te das cuenta de eso es cuando dices, güey, si está bien chido, dale un significado a todo esto, y a lo mejor esos significados pues le dan un poquito más de, bueno, adquieren un poquito más de peso a través de lo que estamos hablando, ¿sabes? de la meditación, de los psicodélicos, de la psicodelia como tal, el poderte entender a ti mismo como una persona en retrospectiva, y poder saber que has tomado decisiones, y esas decisiones te han llevado por otros caminos, o sea, creo que ese es realmente el sentido que, que nosotros le damos como personajes, si le quieres ver así, Pepe y yo, a poder crear Radio OVNI, a poder transmitir a la gente todo esto de lo que te estoy hablando, ¿sabes? porque, pues sí, al final del día la gente quiere saber de OVNIs, nosotros también queremos hablar de OVNIs, porque nos encanta saber de OVNIs, pero se nos hace el espacio ideal para hablar de cosas, más cabronas, o sea, que a lo mejor mucha gente nos va a tomar de loquitos, y de, ay sí, son como Jaime Maussan, y la fregada, pero va a haber mucha gente que sí va a entender lo que estamos diciendo, y que les va a servir de algo, y lo hemos visto, o sea, hemos visto como mucha gente se ha conectado, por ver el podcast, o por ver los videos, decir, yo conocí a mi novia por ustedes, y eso está bien chido, bla, la idea de estos, de estas charlas, surge, exacto, güey, de Radeon, ok, esa inquietud de verlo, y decir, ah mira que chido está esto, porque no es algo así, pero, ah pues mira, eso, 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 eso es tema, y aparte eso se inspira, güey, eso, eso inspira, güey, por ejemplo, y ahí tú dijiste, güey, voy a hacer, yo voy a hablar de OVNIs, me vale ver, y de repente, güey, o sea, inspiras, o sea, por ejemplo, no sabes a quién le vas a cambiar el chip, o a quién le vas a inspirar como para hacer eso, para hacerlo dentro de su individualidad, güey, eso está bien chido, güey, la neta, o sea, igual desde los videos que hacías con Pepe, o sea, es como, o sea, si eran de un humor, si eran para, si lo quieres ver así para chavitos, pero güey, me cagaba de la risa, güey, o sea, si era, era una cosa que, por ejemplo, yo con Felipe, que es un hermanazo, güey, también he echado trips, güey, que los veíamos, por ejemplo, él me los presentó una vez, y me dijo, hey, has visto estos videos, yo sé que tú haces videos, y dije, a ver, güey, los empecé a ver, dije, güey, qué cagado, o sea, si realmente, o sea, si siente un humor, o sea, vaya bastante bueno, pero más allá de eso, güey, o sea, son personajes, güey, que, o sea, te provocan algo, te provocan como una experiencia como buena, güey, ya cada persona va a tomar lo que quiera tomar, y más como manejando ese estilo de humor, como a veces como muy así, muy, muy directo, muy en tu cara, a veces quizá podría haber llegado a ofender a alguien, pero güey, se están divirtiendo, güey, es lo mismo que en Radio OVNI, es lo mismo que aquí, o sea, te estás divirtiendo, estás haciendo algo por crear, güey, y finalmente estás compartiendo algo, y yo creo que lo que me llevo de esos videos, güey, güey, o sea, veo dos amigos, güey, divirtiéndose como ahorita, es exactamente el mismo concepto, pero en OVNI, güey, pero está chido como, como ustedes mismos sintieron de, güey, ya cumplió su ciclo de aquí a acá, güey, y gracias, güey, y gracias, lo se aprendió chido, y abren otro ciclo, como es Radio OVNI, eso también está interesante, y finalmente creo que lo interesante de esto, es que han creado, o sea, han creado como una especie de vínculo entre ustedes dos, que comparten, o sea, que no nada más compartieron, y que además de eso está registrado, güey, que eso es lo bonito de esto, que tú registras eso, y puedes ver esas versiones pasadas de ti mismo, y decir, ah, no mames, mira qué cagado, yo era ese güey, que mira, qué cagado, y tú lo empiezas a analizar, pero ya justo ya te empiezas a ver desde este presente, a ese pasado, y ahora ese pasado a lo mejor, pues quizá ya tú ya tenías esa inquietud como desde antes, y esa experiencia del Temazcal te permitió, fue el medio como para decir, ah, no mames, o sea, podría yo pues como tener esta experiencia así, podría seguir creando esto, y finalmente creo que eso es lo más importante, que o sea, tú y él fueron, o sea, ustedes mismos, o sea, yo lo vi así, o sea, yo lo vi así como güey, o sea, yo era lo que llamaba la atención, y lo que llama la atención en Radio OVNI, en sus videos, que finalmente eran siendo ustedes mismos, nada más, o sea, así como de güey, estos somos, así somos güey, y de hecho creo que la primera vez que te conocí güey, ya debe haber sido hace años güey, fue en el 2000, me imagino que 14 güey, en una como fiesta de estas de Mitu güey, que yo estaba ahí, y ahí te conocí, entonces como que nunca pensarías como las vueltas que da la vida, de decir, ver ahora estamos hablando como de, pues güey, o sea, psicodelia, como de la conciencia güey, como de aliens güey, OVNI, todo eso es, a mí se me hace como hasta surreal, no güey, es como de, fíjate que a mí se me hace muy curioso, que yo no me acuerdo, yo no me acuerdo de esas veces que nos conocimos, y si me habían dicho, me había dicho justamente Pepe, porque habíamos hablado alguna vez, le dije, Mariano, nos habían dicho, y como estamos ahí, viendo en un programa de que decían Magafi, Magafi, yo ya te ubicaba, dije si Magafi, me dijo, ah si ya sé quién es, me dijo, ya lo conocemos desde no sé cuándo, y dije, pues no, no me acuerdo, o sea, sinceramente no me acuerdo, pero yo, yo te ubiqué de otros videos después, o sea, de hace poco, o sea, de hasta apenas que empezamos a hablar, yo empecé a ver videos tuyos, por ahí dije, este vato tiene un cotorreo bien chido, como muy, muy similar, no, a las cosas que de repente, pues yo pienso, o hablamos, y digo, que chido sería platicar algún día con él, y mira, pues tú me acabaste invitando, y me dijiste que, el honor es el tuyo, pues digo, pues el honor es el mío, que en el momento, muchas gracias, yo también te vi, dije, que chido platicar con este men, o sea, y de repente resultó que me conocías, y para mí es, para mí es como decir, que chido que haya gente que yo vea y admire, y sea viceversa, y ajá, y de repente esa gente ya me conoce a mí también, y es como de, órale, la verdad si está muy, muy chida esa, esa sensación, ajá, eso está bien chido, como decir, ah cabrón, o sea, como que, sabes, como que si te reconoce en otro creador, y a la vez el otro creador te reconoce, esto vienes, y a mí me, eso me lleva a Trips, que es el juego de conocerse, reconocerse también en los demás, porque o sea, todo lo, lo chido que ves en mí, lo ves en ti, o sea, finalmente. Es, es justamente, atraes a cierto tipo de personas, o sea, y es otra de las cosas que también he tripeado, ¿no? En este tiempo de que, hay un punto de tu vida en el que atraes a un tipo de personas. Y situaciones también. Por la forma, exacto, por la forma en la que estás vibrando lo que tú quieras, y de repente, ya no, ya es otro tipo de personas, y otro tipo de, 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 de cosas, ¿sabes? Y para mí es como, sabes que de, de alguna forma estás haciendo algo bien, ¿no? O sea, cuando estás atrayendo a las personas que quieres en tu vida, o que quieres conocer, o que quieres, eh, aprender algo de ellos, o lo que sea. Entonces, creo que eso es justamente una de las cosas que, que te había dicho ahorita, o sea, te vas dando cuenta de cómo realmente la vida sí funciona, con ciertos patrones, y con ciertas. Claro, güey. Cosas. Te sorprende, güey, exacto. Todo el tiempo te sorprende, güey, de veras es todo el tiempo, güey, o sea, no hay momento en el que no, o sea, justo tú lo dijiste, o sea, te pueden como preparar para todo en la vida, menos para esas sorpresas, sincronicidades, que todo este tipo de cosas, o sea, por ejemplo, a mí lo de los aliens, güey, a mí siempre desde morrísimo me llamó la atención, y yo una vez, o sea, justo una vez en el 2015, cuando recién estaba estudiando mi carrera de cine, estaba, pues, justo en un trip de güey, así, echando el porro en la azotea aquí con, pues, con un hermanazo que tengo aquí, y es como así como, volando bien bajo, y dejando una estela así, que se iba así como si fuera un láser, güey, no mames, y entonces nos volteamos a ver, y le digo, güey, eran como las dos de la mañana, estamos así como, de repente solíamos como así, nada más acostarnos en la azotea, y ahí está, así, güey, y güey, platicando así de, güey, ¿tú qué crees que sea esto? Así como tripeando de cosas, y de repente pasó eso como dos, tres de la mañana, y nos volteamos a ver, y fue así como de, ¿viste lo mismo que yo, güey? Y le dije, sí, güey, ¿qué fue eso, güey? No sé, güey, pero güey, ¿será la weed, güey? Y le digo, no, güey, o sea, le digo, no mames, no, güey, le digo, esto si lo cuentas, güey, te van a decir que fue la weed, te van a decir que estás drogado, te van a... No, no es como que con la weed veas cosas, güey, lo vimos bien físico, o sea, de verdad lo vimos que, o sea, no era un este, pues no era un pájaro, güey, no era ni un avión, no era un globo, no era nada de eso, el cielo estaba despejadísimo, y era como una especie de disco que giraba y se iba, güey, entonces nos quedamos así como de, bueno, güey, como que lo dejamos como un incidente como aislado, güey, en ese mismo instante, entonces dijimos, bueno, vamos a seguir en el trip, güey, güey, te lo juro, media hora después pasa otro, güey, pasa otro más bajo, güey, y igual así como haciendo esto como un patrón así, y se va, güey, entonces le digo, no mames, no, güey, o sea, le digo, son cosas como experiencias que tú por más que las cuentes, las tienes que vivir, güey, o sea, porque igual te las pueden contar, pero tú las viviste, güey, y estaba cagado porque, este, Argenis y yo hace muchos años teníamos una banda que se llamaba Paradigma, y justo nuestro ex vocalista, güey, una vez nos contó, güey, que se fue al desierto a echarse peyote y que vio ovnis, güey, entonces nosotros, güey, ahí te pones a ver la perspectiva, entonces en esa perspectiva nosotros éramos más chavitos, y ahí lo veíamos como, güey, güey, es che droga, es che, y ahora, güey, de veras lo entendí, güey, o sea, ahora fue como una cachetota de la vida de, ah, no, cabrón, mira, güey, y entonces yo lo vi, o sea, de veras, esa fue una, y antes, güey, o sea, sin psicodélicos, sin drogas, sin nada, me acuerdo cuando estudiaba en una escuela de música que allá que está hasta por el sur, güey, iba manejando y de repente estaba por ciego, por esta, como por donde está el estadio para tomar esta salida, y de repente iba con una amiga que estaba en aquel momento que es baterista, güey, y de repente decimos, ah, chinga, a ver, nos paramos porque vimos un chingo de gente, en ese entonces estoy hablando, 2011, güey, 2010, güey, o sea, todavía no era como ahorita que todo mundo trae su celular, y en al momento, no, güey, no había nada de eso todavía, güey, no tan frecuentemente, no, hasta tan tan que pudiera sacar tan en chinga, y güey, de repente dos triángulos así gigantescos en el cielo prendiendo así como amarillo, como este rojo y azul, y todos así, yo le dije, no mames, o sea, no fui la única persona que lo vio, o sea, había otras personas que estaban ahí, y ve tú a saber si eran o naves o ovnis o este, aeronaves este, militares, o ve tú a saber que, pero yo no había visto nada de eso en mi vida, o sea, yo no lo había visto, o sea, hasta que uno lo viva, hasta que uno lo ve, dices, ah, no mames, o sea, o sea, dentro de este juego que tú llamas realidad, no nada más hay otros humanos, güey, hay otros animales, hay otros árboles, hay otros seres que están aquí en el mismo momento y espacio que tú, y que a lo mejor no puedes estar viendo, y entonces eso te hace entender que a pesar de que eres el creador de todo esto, pues sigue siendo frágil, güey, o sea, y ver todas esas cosas impacta, o sea, porque te, o sea, no te vende la idea de que, ah, pues está la ciudad y los bosques y ya, no mames, no, güey, o sea, y hay animales y ya no, o sea, hay otras cosas que están a lo mejor tanto abajo en el océano, güey, como hasta arriba, güey, en el espacio que dices, verga, güey, o sea, entonces, o sea, todas esas cosas, qué, güey, o sea, yo al menos te lo puedo compartir, yo cuando viví esas experiencias, güey, es como, bueno, a mí ya nadie me cuenta que, que, que yo no he visto ovnis o lo que sea que vi, pero sí lo vi, güey, o sea, justo pues una de esas naves fue como, pues como un triángulo de estos, güey, así, o sea, como este palito ahí, como el de la banda que le pusimos, pero era eso, güey, un triángulo, güey, parpadeando así como esas naves, como una ciencia ficción, güey, sí, entonces, sí he entendido, güey, que esto, pues, o sea, hay gente que sí se dedica y que ha tenido experiencias así como que más cabronas, o sea, como que no nada más viendo ovnis, sino hasta quién sabes interactuando, güey, sí, claro, teniendo contacto así directo, o tú ni siquiera sabes si, si los gobiernos ya saben y, pues, güey, o sea, si están hasta trabajando con los aliens, güey, y no te dicen, güey, o sea, o sea, realmente no sabes nada, entonces sí te tienen como en esta especie como de burbuja en cuando tú ya lo ves y lo, y lo vives, o sea, nada más con las sustancias que también me pasó de, y a mí ya nadie me cuenta que, pues, esto es una droga, güey, a lo mejor si lo manejan así, pero yo ya lo probé, ya te puedo decir qué es lo que sentí yo en mi perspectiva, también te puedo contar que, güey, si he tenido este acercamiento con los ovnis, güey, que para mí fue así como, ay cabrón, o sea, qué, qué es esto, no sé, esto ya no va, y no nada más eso, sino, o sea, todas estas como entidades como alienígenas, todo eso, en viajes de DMT, o sea, yo los he visto sosteniendo esta realidad tal cual, así como de, güey, o sea, están aquí todo el tiempo, nada más que no los puedes ver, o sea, hay de todo todo el tiempo, no es lo mismo que platicábamos hace rato de la hormiga, no, o sea, tú puedes ver una colonia de hormigas, pero esa colonia a lo mejor no te ve, güey, sí, no está consciente de que, no está consciente de que estás ahí vivo viéndolas, ajá, y para ellas, planeando, chichas ahí echarles, ajá, güey, fuego a su, sí, no, no, está cabrón, entonces uno ve que también hay otras entidades que son así, así que como tú eres como un humano, hay otras cosas, especies, o ve tú a saber como el nombre que uno les quiera poner, que también están aquí, güey, y que están ahí, o sea, y que, o sea, te pueden decir, o sea, por más que tú leas en internet o investigues hasta que de veras no lo, no, no, no te llame la atención eso, porque igual es eso, o sea, tú estás atrayendo esas situaciones y está cabrón cuando ya el juego te las empieza a espejear de, ah, querías ver aliens, toma güey, ahí te van aliens, güey, o sea, ah, querías, ah, ahí te van, güey, o sea, y justo uno mismo lo busca, o sea, ¿por qué a Maussan le llegan tantos videos? porque lo busca, güey, pues uno mismo se lo atrae, güey, o sea, de todas las cosas que puedes atraer en el juego, las atraes, güey, y de eso mismo que me preguntaste ahorita, respondiendo así a tu pregunta, yo nunca he tenido así una, una experiencia tan cercana como la cuentas tú, o sea, sí he visto por ahí lucecitas, pero pues al final del día son luces y ya puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero algo así tan tangible, nunca lo he visto, justamente a mí lo que me encanta de esto, de este tema, y una de las cosas que di, que agradecí de, de tener el podcast que tenemos, es de, de que la gente sabe lo que haces, y se acerca a platicarte sus experiencias, entonces a mí me, me nutre mucho, que la gente llegue y cuente, cosas que a lo mejor yo nunca he visto, pero que yo les creo completamente, ¿sabes? Hasta ahorita, yo no soy quien para, para decir, ah, pues igual y si estabas drogado, o yo que sé, o sea, no, o sea, todas las personas que se han acercado a decirme, oye, la otra vez yo vi tal, 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 todas me la, me lo platican con una naturaleza, como, pues cualquier cosa, ¿no? De que, pues igual salieron y vieron a alguien que chocó así, de que te están platicando, como vieron el accidente aquí en la esquina, es como de, güey, vi un platillo volador pasar arriba de mí, y lo vi y tenía luces y no era algo que, no era un avión, no era otra cosa, era un platillo volador, ya de que ve, ve tú a saber si es este, inteligencia, como tú dices, de algún otro gobierno, o aeronaves, este, más desarrolladas, aquí terrestres, sí, pero lo, lo han visto, ¿sabes? o sea, eso es decir, o sea, yo creo, yo creo auténticamente en todos los testimonios que la gente nos da, tanto en el programa, como así en la vida cotidiana, de que de repente vas a alguna reunión y te dicen, ah, oye, yo veo tu podcast, y déjame contar de que yo también alguna vez, a todo mundo le creo, o sea, a todo mundo para mí es como de wey guau, o sea, porque auténticamente creo en el fenómeno, y lo que acabas de decir ahorita, o sea, el hecho de que tú estés metido en eso, lo atraes, y yo te puedo decir auténticamente que, pues por ahí, en algún momento ya lo verán, no, no quiero quemar la sorpresa, pero ya me invitaron a un, a una situación ahí que sí tiene que ver con poder hacer, un contacto más cercano, entonces, y ya cuando te lo plantean realmente, y gente que te dice, este pedo es real, y si quieres venir, ven y vamos y lo hacemos, o sea, si yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer, o sea, yo siento que en el momento que esté ahí, y realmente lo vea, voy a decir, tú lo querías, tú te lo buscaste, y te lo buscaste exactamente, pero exactamente, pero ya vas a saber que tú lo atrajiste, y que justo mencionaste algo bien chido, como tú atraes a las personas, y tú dices de repente por tener este podcast, de repente es como, ah, oye, te presentamos la oportunidad, wey, de tu poder presenciar esto, y para que veas que hay gente que, así como hay gente que experimentó con sustancias, hay gente que, wey, o sea, no sabe si tiene un contacto con estos seres, o no sabes, wey, si, o sea, no sabemos nada, wey, hay finalmente tantos personajes en el juego, wey, desde que va a reúno a la calle, hasta el que contacta a alguien, wey, o sea, este juego es una locura, wey, o sea, de verdad, es una auténtica locura, en donde te pone una variedad infinita de animales, de personajes, de entidades, wey, o sea, porque finalmente, o sea, sería como, si todo esto es tan infinito, ¿por qué negar eso? ¿por qué negar el hecho de que tú podrías encontrar un alien, una raza diferente a ti, o otra entidad, otra manifestación dentro de la conciencia? Sería como absurdo, ¿no? O sea, si todo puede ser aquí lo que, lo que pueda ser, wey, o sea, ¿qué te garantiza que no estás viviendo entre entidades ahora mismo, o que están todo el tiempo ahí? Y te digo, a mí eso me lleva a las experiencias psicodélicas, wey, o sea, de verdad, las experiencias psicodélicas a mí me han llevado a que, yo, yo, por ejemplo, nunca lo busqué, wey, pero de alguna manera, como viajando al subconsciente, fue como, ah, no, wey, ¿estás seguro? Porque sí, entonces realmente uno lo proyecta, wey, y realmente sí he podido ver hasta estas entidades hablándome, wey, o sea, hasta las testas que te platican en los videos de, no, que el reptil así, wey, así te lo juro que me ha pasado trips, en donde los ves, wey, los ves sentados así como estás tú viendo así, y entonces imagínate, wey, si a ti se te presentara la oportunidad de ver a otra entidad, otra especie, un platillo volador o algo que sea lo que, lo que, ajeno, ajeno a esta, como, como lo que te, te pintan como anormal, o sea, sí te cambia, wey, la, la, la vida, o sea, incluso hay un documental en Netflix de un personaje que creo que se llama Bob Lazar, que, puta, wey, o sea, que supuestamente trabajó en, en este, en alguna como, eh, como inteligencia militar, de, de, desensamblando ovnis precisamente como haciendo esta, la tecnología inversa, inversa, como decir, vamos a desarmar este, esta ingeniería, a ver qué, qué es esto, no, cómo funciona esto, entonces, te lo cuenta tan hasta, a tan a detalle que tú, ingeniería inversa, y entonces tú dices, venga, pues este wey, pues se la crees, wey, o sea, este wey, o sea, o sea, de veras te lo cuenta tan hasta detalle, está tan, tan convencido de que lo que vio, de que lo que vivió y que por más que se lo, le digan que no, o sea, está convencido realmente, entonces, eh, ya tú te das cuenta también con tu intuición, o sea, cómo, cómo recibes estas experiencias, porque realmente cuando las cuentan es la manera en que las cuentan, aunque no haya como algo físico como probarlo, como en estas, como, como experiencias también, o sea, realmente como que la, la voz tú, tú intuyes, dices, no mames, pues este wey se me está diciendo, esto ya es real, wey, o sea, esto sí lo vivió ese wey, no? Sí, sí, pues si digo, al final del día muchas personas te van a hablar misa y te van a decir cosas, y charlatanes siempre va a haber por todos lados, eso es eso que ni qué, eh, pero pues a veces creo que es más bonito dar por sentado las cosas, mientras no te afecte, mientras para ti sea como de, qué chido, la verdad, qué, qué bonito pensar en, en las posibilidades infinitas, que tiene esta vida, no? O sea, yo siempre he sido mucho de la edad de, de hasta los duendes, no? Por así decirlo, que dicen es que los duendes sí aparecen y ahí están, y a gente no le cabe, no? Decir es que como a ver un duende que vive en mi casa, porque soy ridículo, y es como de, pero no, pues igual son seres interdimensionales que tienen, a lo mejor hay compuertas y pasan y se, se meten ahí, ya lo dijo, es eso, es que sí es eso, exacto, es eso, güey, mientras no, no, no comprendamos como, como seres humanos o como raza, que esta capa de realidad no es la única y que hay muchas y que hay personas o bueno, más bien seres en otras, en esas otras capas que ya descubrieron cómo transportarse físicamente a esos otros lugares o energéticamente, hasta que es su manera de interactuar, es como por qué te cerrarías esa posibilidad, ¿sabes? ¿no? ¿no? imposible, o sea, yo sí creo en eso, ¿sabes? Claro, y no me da pena decirlo, no me, no me, no me avergüenzo de ser la persona que a lo mejor ya muchos conocen por Radio OVNI o por lo que tú quieras, a mí no me avergüenza decir que yo sí creo en todas las cosas que pueden llegar a decirme, oye, es que vi un duende, es que vi un fantasma, es que vi un OVNI, es que bla, o sea, para mí es como de güey, pues lo viste güey, o sea, te creo, no tengo por qué no creerte, a lo mejor sí puedo pensar como le, lo hacemos en Radio OVNI, ¿no? de que yo juego mucho ese papel de, del, del escéptico, ¿no? porque también, o sea, también esas mismas preguntas que surgen cuando te enseñan un video de, de un OVNI, pues también hay, hay, hay suposiciones, ¿no? de decir, bueno, igual sí lo viste, pero a lo mejor no era un duende, a lo mejor era una sombra de algo que, un perro, yo qué sé, o sea, ajá, entonces decir, bueno, eso es más que nada, lo que siempre trato de hacer en Radio OVNI, ¿no? de, de jugar como este personaje de, que siempre existe, ¿no? de, de, de cuestionar, porque pues creo que también es bueno cuestionar al final del día, entonces, cuestionar, pues sí, a lo mejor eso que se ve como un OVNI, a lo mejor no es un OVNI, a lo mejor era un pinche globo que pasó por ahí, o a lo mejor esa foto que parece, este, platillo volador, es una luz de ahí del, del cuarto de, de, de tu hermana, o yo qué sé, o sea, que se está reflejando o algo ahí, nos han pasado cosas así, entonces, sí, está bueno cuestionarse, pero al final del día, yo auténticamente, como lo que soy, como persona, sí soy una persona que cree en todas las posibilidades, es que claro, o sea, sería como, o sea, sería hasta absurdo no, no creer en todas las posibilidades, o sea, o sea, y realmente a mí, o sea, eso me, me ha llevado a los trips, porque a mí muchas personas luego me dicen, güey, ¿has leído filosofía? No, güey, o sea, ¿has leído de religión? No, güey, o sea, ¿has leído libros espirituales? No, güey, pero finalmente, o sea, te lleva como a lo mismo, o sea, como realmente. Y si los leyeras, te darías cuenta. Que son otros bajos así. Que te lleva a lo mismo que tú piensas, o sea, al mismo trip que traes en la cabeza. Exacto, güey, o sea, que finalmente, por ejemplo, me pasó ahora que, que hace unos meses que vi el libro de los cuatro acuerdos que estaba aquí guardado, y que ya me habían pasado hace un chingo de años, y yo, ah, el que escribió esto, pues, vivió un trip, güey, a huevo. Y entonces ya nada más que lo puso con sus palabras, lo escribió como con su perspectiva, pero eso, o sea, te está hablando igual, o sea, de su trip, o sea, te está hablando de como su descubrimiento personal dentro de este juego, dentro de este sueño como colectivo, y entonces ya te empieza a resonar, y dices, ah, por eso tenía este libro aquí, entonces ya le cambias la perspectiva, sino ya no nada más como que crees en el libro por creer porque es un libro, ¿no? Sino ya le das ese sentido, dices, no mames, o sea, esta persona que escribió esto auténticamente pasó por esto, o sea, incluso hasta si tú quieres leer algún manual religioso, dices, o sea, si le quitas como el contexto religioso, dices, o sea, alguien aquí pasó por un descubrimiento de sí mismo, que finalmente es como eso, a lo que yo llamo fe, puedo decir auténticamente que es seguirte a ti mismo, o sea, seguir tu alma, tu fractal, o sea, que realmente es como, más allá de tu cuerpo que está haciendo proyectos, sino lo que realmente eres tras ese cuerpo, lo que realmente está controlando toda la situación, y tú nada más aquí como que lo disfrutas, ¿no? Y que a la vez ese fractal o esa alma también necesita de hooks para poder tener la experiencia, ¿no? Para poder decir, ok, necesito un cuerpo, y también se necesitan como las dos partes como para experimentar, ¿no? Como para experimentar sentir, para experimentar tocar, y pues justo es eso, ¿no? Es tan infinito esto que tú atraes todas las situaciones, o sea, tú vas a atraer todo en su momento, con las personas, con los animales, güey, con las situaciones, en fin, ¿no? O sea, nunca sabes a quién le vas a mover el chip con lo que haces en el juego, con lo que tú dices, con lo que tú inspiras, y a lo mejor hasta tú estás haciendo lo que haces, güey, y mira, fíjate, o sea, ya te lo dijo Argenis, estamos como haciendo esta plática, güey, o sea, como diciendo, güey, o sea, lo que hacen los radiovnios está poca madre, güey, vamos a hacer eso, así como va a ser nuestro set y todo, o sea, a huevo que se puede, y es eso, güey, cómo inspiras a la gente a hacer cosas, güey, o sea, cuando haces tu música, cuando haces tus videos, todo eso, cómo vas, pues inspirando, güey, sin a lo mejor como decir, voy a inspirar, porque no, güey, es como, solo voy a hacer yo, güey, lo que me gusta, y ya, vuelvo a compartir chingón, y eso al final del día, cuando se te retroalimentan lo que tú quieras, güey, es como, cabrón, me cuentan experiencias que, o sea, de que me mandan trips que de repente llegan de los maes, que digo, ay, cabrón, o sea, esta gente que ha tenido experiencias realmente cercanas a la muerte, o que han secuestrado, y que han pasado por este mismo proceso sin psicodélicos, o sin temazcal, o sea, de realmente bajo una tortura, güey, está cabrón, entonces, cómo, cómo puede haber diferentes medios, algunos quizá más amables, otros quizá no tanto, como esa persona que me mandó su trip, que tuvo esta como experiencia de haber sido secuestrado, y dentro de esa como tortura que le hacían, pues tuvo esta como, pues sí, revelación interna, pero él ya se pone en su perspectiva por fuera, y dice, es que si yo no hubiera vivido esa experiencia, yo no habría tenido esa como, como, como encuentro conmigo mismo, con el universo, con, con todas las llaves, o sea, que realmente la llave me di cuenta que estaba dentro de mí, o sea, ni siquiera fuera, o sea, la llave del universo era yo, güey, o sea, era yo, o sea. Está bien, cabrón, y espero algún día llegar a ese, a ese trip, para ya, pues sí, como te decía, ya, ya no darle, ya no darle vueltas a lo mismo del LCD, que ya lo dije, de, de la, de la WID, sino ya poder para la próxima vez, ya sea aquí, o en otro espacio, poder ya llevar al mundo una nueva experiencia, no, de, de hongos, de, de ayahuasca, de, de lo que el universo me quiera poner en mi, en mi cara, ¿no? Precisamente, y es que chingón, entonces, tú no has tenido experiencias con ovnis, pero seguramente, las vas a tener muy pronto, Espero, espero que sí, espero que sea amigable, espero que sea algo chido. Estaría chido hacer un trip en Tepoztlán, güey, porque, o sea, te lo juro, auténticamente, o sea, pareciera que no, pero estamos en un, en un país, güey, en un lugar en el juego, güey, en el que, esto es como muy, muy normal, güey, o sea, yo lo que he visto en Tepoztlán es que es muy normal, güey, el hecho de que la gente vea luces, o, o pinte aliens, güey, o sea, como que si te das cuenta, dices, pues, qué tanto estará representando la gente de aquí, o qué tanto sabrán los lugareños de aquí, o han experimentado, que tú vas, pues, como de paso aquí, pero de veras lo ves hasta pintado en murales, o sea, la gente luego te dice, ay, es que se vieron luces así en el cielo, o sea, ya no lucecitas así, sino cosas que ya, pues, tú sabes identificar un avión, sabes identificar un globo, o lo que sea, güey, tú ves eso y dices, no mames, o sea, eso nos pasó, tío, que a Argenis y a mí, o sea, fue una de las que nos pasó, o sea, que de plano estábamos viendo todos lo mismo, o sea, ya no era yo nada más, o sea, eran ellos y, qué chido, qué chingones, o sea, qué chingados es eso, no sabemos, pero sí pudimos tener como esta experiencia, y lejos de la sustancia, hubiera sido con o sin sustancia, pero te das cuenta y que, o sea, lo tienes aquí unos pasos, o sea, aquí unos kilómetros tienes como el hecho de tú poder buscar esa experiencia auténticamente, así que te vas a grabar o a preguntarle a la gente, oye, güey, qué has visto, oye, y te juro que los lugareños de Tepoztlán, güey, o de cualquier pueblito, güey, te pueden decir hasta de experiencias así que, güey, seguro hasta se nos aceleraría la sangre de, ay, cabrón, güey, que, o sea, sí, sí me imagino, sí, sí me gustaría, sí he estado ahí de paso, pero sí me gustaría tener una experiencia, siempre las personas que me dicen que han ido, fácil, así, cinco, tres de cinco personas que me cuentan me dicen, vi algo, algo se manifestó y algo estuvo ahí, entonces, igual me hace pensar que si vas, sí, sí debe haber algo, ahí que se manifieste, ¿no? De alguna forma. No, claro, güey, o sea, eso, así, definitivamente te lo puedo decir, o sea, con o sin sustancia, tú vas y tú ya simplemente eres el medio, y lo chingón, güey, que me gusta que compartiste es que tú te convertiste en un medio más, güey, para que las personas pudieran decirte, oye, Jux, güey, me pasó esto, güey, o sea, güey, gracias por hacer este espacio, porque, pues, güey, me dicen que estoy loco, te lo puedo compartir a ti, gracias, güey, y a eso me llevó también a igual, o sea, yo no sabía por qué hacía lo que hacía, hasta que la gente me decía, güey, gracias por contar esto, güey, porque, güey, yo tuve esta experiencia así y no sabía qué pedo, güey, entonces yo dije, ah, o sea, no es que uno se las dé de cabrón, pero dices, o sea, es como gracias por compartirlo, porque me hiciste verme a mí mismo, y pensar que yo hasta me iba a quedar en el viaje, güey, como tú me dijiste ahorita, yo pensé que me iba a quedar en el viaje, y muchas veces también he pensado que me voy a quedar en el viaje, incluso en los últimos trips, güey, así de verga, me voy a quedar en el viaje, cabrón, o sea, severamente me voy a quedar en el viaje, pero pues tú sabes que es una experiencia temporal, güey, que al final de cuentas, como ya lo has tenido como otras veces, pues sabes que en algún punto se te va a bajar, sabes que se te va, otra vez vas a volver a hacer hooks, otra vez vas a volver a estar aquí, pero pues mientras es, pues estar en ese presente, en donde estás ahí. Sí, es olvidarte también de, del, del estado en el que estás, y, pues más bien como, como ya lo has dicho, ¿no? Disfrutarlo, dejarte ir, y aceptar lo que es, ¿no? O sea, por más de que te agobie, ese es el, el punto en el que debes de dejar, dejar ir. Y tú, de los trips que has tenido, May, ¿cuál podrías considerar que ha sido el peor, o sea, con, o sea, con la sustancia que sea, o sea, ¿cuál podrías decir de, o sea, este trip fue así, no mames, o sea, el primero, el que te dije hace rato, el de la WIT. Sí, sí, fue así demasiado mal. Sí, sí. Pero finalmente sacaste algo positivo de eso. Pues, fíjate que, pues no, realmente no hubo nada positivo. Nada, nada, ¿no? ¿Cuánto qué decir, bueno, esta fue mi primera vez, esta fue la experiencia, y esto es de lo que se trata, lo único. Pero así que dijeras, me llevé algo bien, algo, pues no, o sea, me quedé un poquito confundido ya después de las, cierto tiempo que pasó, pero no fue algo que dijeras, ay, no manches, qué revelador y qué, o sea, no, para mí fue como, no lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. Y, y sí, pero pues ya de ahí en fuera, creo que, que no he tenido peor experiencia que esa, la verdad. Peor experiencia que la WIT, es que la WIT también, justo ahora que vino Janine, es como, o sea, yo le pregunté, ¿haces WIT? y me dice, sí, pero le tengo igual respeto, o sea, es como que igual, y justo también lo que contaste en el Temazcal, o sea, te dieron otras hierbas que no sabías que eran, pero finalmente también uno entiende como este, este, este rollo como de, de la legalización y todo esto es como, a veces a mí dentro de los trips se me hacía absurdo como, como era una planta ilegal, es como si hicieran el cilantro ilegal o, o sea, como si, o sea, de veras es como, o sea, de veras, o sea, de veras ya que te lo pones a ver desde la perspectiva y dices, no mames, o sea, o sea, güey, el azúcar es legal, el alcohol es legal, o sea, un chingo de cosas son legales que podrían dañarte a la larga, güey. Sí, vivimos como invertidos, ¿no? En la realidad invertida. Como un mundo de cabeza, güey, está, está bien loco eso, pero justo, o sea, esto también me gustaría compartírtelo como eso, o sea, como esa exploración contigo mismo a través de las sustancias te permite como, eh, navegar con tu intuición en este como mundo de cabeza, güey, en donde dices, a ver, güey, esto que me dijeron que era malo a lo mejor no es tan malo, a lo mejor ni siquiera es malo, güey, o esto que me pintaron como muy bueno a lo mejor ni siquiera es tan bueno, güey. Sí. Entonces, es justo esa capacidad que tú dices de cuestionarte a ti mismo y de cuestionar la realidad en la que estás, güey, o sea, realmente cuestionarte qué es lo que son las cosas por lo que son y cómo realmente las puedes aprovechar como, pues, a positivo, como su negativo, o sea, como ya ver toda la totalidad de las cosas que tú puedes observar en algo, ¿no? Si su aspecto positivo, su aspecto negativo, qué te quedas, qué no, cómo eso lo ocupas como, aparte de un aprendizaje, pues, cómo lo ves como experiencia, ¿no? Sí, de todas las experiencias que vas acumulando, debes de darle como ese sentido, ¿no? Al final del día era lo que estaba viendo hace poco con mi chica, que toda esta programación que nos imponen desde chicos, lo que decía este video era de que los primeros siete años son fundamentales de todas las cosas que aprendemos, entonces, de ahí es donde, de donde surgen, pues, ahora sí que nuestros miedos, nuestras inseguridades, si en ese periodo de siete años, pues, tuviste como mucha imposición a través de tus papás, o te inculcaron ciertas ideologías, esas son las que van a determinar los siguientes años, de tu vida, pero creo que también a lo que estamos platicando, que llegamos al mismo punto de decir, todos somos reprogramables hasta cierto punto, o sea, todos podemos llegar hasta un punto en el que ese, esa programación mental con la que crecimos desde chicos se puede alterar, siempre y cuando, pues, estés consciente de lo que estás haciendo, porque, pues, lo mismo platicábamos, hay gente que no, no sale tampoco de esa programación mental, porque le gusta esa programación, si hay algo que no te guste, lo vas a cambiar, si hay algo que, que, que te gusta, de cierta forma, pues, ahí te vas a quedar, te vas a quedar en esa zona de confort, entonces creo que sí, 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 sí es este, importante saber que es todo esto, lo que estamos hablando de los psicodélicos, sí es un atajo para poder llegar a reprogramarte, no estoy diciendo que yo me haya, que yo haya llegado a ese punto por lo que te platiqué del temazcal, porque para mí ese fue el punto de ruptura, este, pero creo que sí fue una de las, de las cosas que me llevó a probar algo que realmente sí me cambió esa, esa programación, no, en general, de, de mi vida y de, de mi forma de, de ver las cosas, y creo que, pues, yo no, yo no lo podría tomar como algo malo, o sea, sí, la verdad, sí, sí pido por las personas que, que a lo mejor no estén preparadas, que, que no caigan en cosas que no deben, porque, pues, sí pasa, sí, obviamente, sí hay gente que se ve absorbida por estas, eh, medicinas, y, y de mal forma, entonces, yo, yo sí agradezco haber estado en ese, en ese lugar en el que sé perfectamente de qué forma me sirvió, y de qué forma a partir de, de este punto, o bueno, no a partir de este punto exacto, sino de, en este momento de mi vida actual, sé de qué forma rendirle el respeto que se, que se le debe a estas cosas, porque enseñan mucho, son, son este, por ahí decía mi suegra de, de las plantas, que son maestras, claro, entonces, creo que, digo, hablando de, ya sean hongos, sean plantas, sea la ayahuasca, que es un, un compuesto de, de meté también, todo esto que es natural, todo lo que venga de la tierra, es maestro, nos enseña algo, y hay que saber abrir los ojos, de forma consciente, y de forma, este, respetuosa, hacia estas cosas, para poder trascender, pues, a otros, este, niveles de conciencia, que creo que al final del día, es la intención, no, es la intención del universo, o de la vida, de, de ponernos en este lugar, de hacernos asimilar, qué pedo con nosotros, a dónde vamos, quiénes somos, entonces, creo que, es, hace rato te lo iba a decir, o sea, y lo vi hace poco, en un, en un, este, en una película, no me acuerdo de dónde, pero te dicen esto, no, de los sueños, de cómo, cuando, uno cuando está soñando, está convencido, de que es, como una realidad, ni siquiera estás pensando, ah, sí, estoy soñando, a menos de que seas muy consciente, y ya, digas, ay, sí, guapo, estoy soñando, pero no, cuando tú estás soñando, no estás consciente, que estás soñando, estás convencido, de que es tu realidad, en ese momento, y de repente, te despiertas, y dices, qué pedo, o sea, sí, es cierto, este soy yo, o sea, qué onda, o sea, que no te hace pensar, que va a pasar lo mismo, cuando te mueras, y, y vas a llegar, a otra realidad, en donde, en donde digas, que sí, efectivamente, esta vida, que estabas viviendo, era como una clase de sueño, pero más, este, sólido, más sólido, más constante, si hay una constancia, si todos los vínculos, y lazos, que generas con personas, están ahí, y estás construyendo algo, como lo haces en tus sueños, pero tus sueños, son cosas pasajeras, y ya, qué te hace pensar, que la vida, no es como un nivel de sueño, pero más, avanzado, exacto, porque hasta tienes una historia, que se te presenta, desde el momento, en el que te levantas, es como mira, aquí está como la historia del mundo, prendes las noticias, güey, vas a tu, o sea, tienes un avatar, que o sea, el simple hecho, como de sentir, como de alguna manera, o sea, te hace ni siquiera pensar, güey, o que esto es remotamente un sueño, o sea, realmente, o sea, el hecho de tener el traje, y poder sentir amor, enamorarte, güey, enojarte, o sea, realmente es toda la experiencia, o sea, realmente, al menos a mí, o sea, la espiritualidad, como yo lo veo, güey, es como, o sea, sí ser tú mismo, pero ser consciente, de tu experiencia, que finalmente es como tu máquina, que tienes ahora, es como, ay, güey, puedo sentir, puedo hacer lo que sea, o sea, y justo eso, o sea, cosas que van a vibrar contigo, son las que vas a hacer, o sea, justo es a lo que nos lleva, como ser como alguien de bien, entre comillas, o sea, uno te vas a buscar experiencias, como digamos, como, pues malas, o sea, no vas a buscar como quizá matar a alguien, quizá, o sea, tú sabes que aunque es un sueño, tú tienes como dices, no, eso no me vibra, pues eso no me, como que no, o sea, sabes que hay una posibilidad, pero no, o sea, como que eso no, no, para qué querría yo tener una experiencia, o sea, como que no, no querría yo, no, entonces, como que si, si uno, estos sentimientos que uno carga en esta máquina, o sea, a veces hasta se nos olvida, no, que podría ser un sueño por precisamente hasta los sentimientos que tenemos, la historia que tenemos, las memorias, la ilusión del pasado, del futuro, o sea, cuando finalmente, o sea, te llevas a que estás aquí ahorita, o sea, y que, como tú dices, no bien podrías estar en un sueño, y cuando te mueras, a lo mejor te levantas en otro lado, y hay otro ser, y te dice, wey, ¿te gustó la experiencia de ser humano? Sí, estuvo bien chida, la repites, órale va, wey, te acuestas, quizá a lo mejor fue una experiencia, otra vez así, no, a lo mejor hasta es una experiencia de dos horas, y aquí es toda una vida, wey, que dura años, décadas, wey, entonces a lo mejor te levantas, y wey, fue tan solo una experiencia de cinco minutos, dos horas, wey, dos segundos, wey, entonces, te hace poner realmente en perspectiva toda tu realidad, como te puede hacer friquearte demasiado, como decir, espérate, wey, porque a mí me friqueaba eso, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, la película de Matrix, o la película esta de Piso 13, wey, que también yo las vi desde chiquitos en el cine, fue como, wey, wey, o sea, a mí me movieron, wey, o sea, a mí sí me movieron bien cabrón, y a mí me, 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 hasta me deprimía, wey, pensar el hecho de que esto no era real, wey, siquiera, es como que era de, ay no, cabrón, ay no, y entonces de repente cuando uno ya, ya, ya lo, lo interioriza, dices, o sea, sí, o sea, solo lo real es real, aquí como veníamos platicando, haciendo personas y situaciones, pero tú ya le das la intención, ya no le das como ese de nada es real, sino es como, bueno, si nada es real vamos a disfrutarlo, vamos a generar cosas chidas, vamos a pasarla chido, y en esa no realidad de esta realidad te encuentras, pues sí, o sea, otros personajes como tú, te encuentras este, pues no sé, hasta otras entidades, o sea, otras especies, o sea, realmente es una serie de capas complejas para que esto pueda llevarse a cabo, como lo íbamos platicando, o sea, para que tú puedas hacer como hasta un programa de radio ovni, pues no nada más son ahí dos bats sentados y platicando, o sea, hay un set, hay personas atrás, hay cámaras, hay un cierto movimiento, hay algo, o sea, hay algo que hace que eso sea real, hay algo que provoque eso, o sea, no nada más son dos, pero o sea, ya cuando lo ves ahí es como, a mí me ha pasado como en las experiencias psicodélicas, que es como que estás aquí y de repente te echas un fume, y de repente pues ves la cámara, ves todo y ves como todas estas entidades que están proyectando la realidad, como todo este hecho, y dices, ay cabrón, o sea, sí, sí, a lo mejor es una ilusión, pero hay una serie de maquinaria ahí que está como rodando para que tú puedas como estar aquí disfrutando de lo que es, de lo que llamas real o de lo que llamas vida, y entonces ya te permite darle otro sentido, al menos así como yo lo veo, y finalmente creo que pues tú se lo das bastante chido con tu podcast, con todo lo que expresas, porque finalmente vas este, pues no sé güey, o sea, vas, vas también inspirando güey, o sea, sin que a lo mejor tú levantarte y decir, voy a inspirarte, o sea, no güey, ahí no estás así, no güey. Sí, cuando no te das cuenta ya lo hiciste, y ya si, si moviste algo en alguien, o en aliens, o en aliens, pues creo que ya para mí ese es el, el verdadero propósito, no, de hacer las cosas, y de estar frente a una pantalla, y de que al final del día, no sé, a la gente le llame la atención por el contenido, le llame la atención por la química, que a lo mejor existe entre Pepe y yo, por ejemplo, digo, hablando específicamente de eso, porque algo que yo dije específicamente les movió, para mí eso ya es, es todo, y si me he cruzado con gente en la calle, que me dice, oye, te conozco desde cierto año, y gracias a ti me metí a estudiar fotografía, o cosas así, así como de, qué chido, o sea, realmente esas son las cosas que, que te dicen, estás, estás moviendo, no, estás moviendo la energía, hacia otros lados, y ya lo que dejaste aquí, lo que trataste de decir, a través de un podcast, o de un video, o de a lo mejor cosas que he hecho más de edición, para bandas musicales, o lo que sea, lo que trataste de comunicar, le llegó a ciertas personas, y esas personas están haciendo algo con ello, y lo están moviendo hacia otros lados, tal vez para otras personas, y creo que esa es la intención real, de todo esto para mí, de poder encontrar ese sentido, y de darle un sentido, también a personas, que a lo mejor todavía no lo han encontrado, porque pues uno muchas veces, ni siquiera lo ha hecho, pero sabes que en el camino, has ayudado a personas, a lo mejor indirectamente, sin haberte dado cuenta, y para mí, es como de, es todo, o sea, es lo que me hace sentir satisfecho, con lo que hago. Güey, esa retroalimentación que finalmente, el público, porque también, o sea, lo haces para ti, pero también, lo haces también por la gente, que dices, o sea, realmente les gusta, realmente lo hago porque les gustan, y les das un contenido ya como, o sea, de corazón ya, porque dices, güey, o sea, qué chido que haya gente, o sea, ya deja como tú, o sea, sino que realmente gente que le interese esto, y que auténticamente haya, o sea, haya tomado inspiración de ti, y que haya tenido un buen día por ti, por ejemplo, lo que, lo que yo le decía a Luis, o sea, imagínate que puedas viajar a una realidad, en donde nunca hiciste los videos con Pepe, y veas que no exista TikTok, güey, por ejemplo, o veas que algo que, que tú decidiste por algo así, güey, o que ni siquiera exista cualquier cosa, o que digas, no mames, güey, o sea, era yo el que provocó esto, o sea, era uno de los que provocó eso, güey, entonces, te hace como revalorar eso, o sea, como muchas veces, o sea, yo hasta a veces haciendo los videos de música, así años hicimos, güey, era como de, no sé a veces ni por qué hago esto, y de repente, güey, había alumnos que me decían, güey, gracias a ti aprendí a tocar la lira, güey, gracias a ti por este tutorial, güey, gracias, güey, entonces se siente algo bonito, güey, con que a veces tú como, que a veces uno como creador, como que no se, se valora, no en ese sentido de, soy la verga, como el ego a lo mejor te podría hacer creer, sino como decir, ver algo de lo que hice, realmente inspiró a alguien, sin yo quererlo, o buscarlo, o sea, si alguien, o sea, lo provoqué, o sea, alguien le puso esa chispa, güey, o sea, le hice buscarse a sí mismo, y finalmente se encontró creando, que finalmente cuando inspiras a alguien, es porque algo de lo que dijiste, o creaste, o moviste, o sea, moviste en él como una fibra, y yo creo que eso, pues, yo al menos yo lo veo así en el arte en general, o sea, hay series que te pueden mover a algo, una rola que te pueda mover a algo, un video, un personaje, algo que siempre te pueda dejar algo, creo que es muy importante, y este pedo, pues no sé, o sea, a mí, yo lo hago precisamente, o sea, si lo haces por uno, pero también lo haces porque dices, güey, no sabes a quién, a quién le vas a cambiar un día a la vida, con esto, a lo mejor, o sea, lo que te decía, o sea, si pudieras ver esa realidad, a lo mejor si no hubieras hecho esos, esos videos, nunca hubiera existido ni TikTok, güey, por ejemplo, algo así de absurdo, güey. Sí, sí, cualquier, como dicen, el efecto mariposa, exacto, cualquier movimiento ahí puede alterar algo, del otro lado del mundo, yo sé. Totalmente, mi querido Hooks, y bueno, pues, para finalizar este podcast, May, o sea, creo que, creo que podríamos, güey, tendernos horísimas, güey, y queda realmente la invitación extendida, May, porque este, como te dije, güey, igual fuera de cámara, este es tu espacio, güey, este es tu lugar para crear, güey, para lo que tú quieras, güey, un videoclip, un video, en fin, siempre se lo reitero mucho a los creadores y jugadores que vienen aquí, güey, a los personajes, güey, que vienen en general, que yo siempre aprendo de ellos, güey, y en esta ocasión, o sea, realmente, igual se lo dije a Tripp, igual veo un gran reflejo de mí, güey, ser como una persona muy, este, inquieta por, 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 o sea, por estar aquí, güey, por jugar y por decir, güey, me interesan estos temas y quiero hacerlo, y aparte lo hago y lo comunico así, o sea, realmente eso es admirable, o sea, eso es muy, muy admirable y también realmente qué chingón que lo puedas hacer y que seas un medio para que la gente también comparte esas experiencias, güey, realmente, güey, felicidades, cabrón, está muy, muy chingón lo que haces, güey, porque finalmente si no hubieras hecho eso, güey, a lo mejor nosotros no hubiéramos decidido hacer esto, güey, o sea, eso es, eso también es una realidad, muchas gracias, May, igual que este espacio es tuyo para cuando lo quieras ocupar, May, igual también queda, cuando quieras volver a venir a platicar, güey, echarnos un fume, güey, un trip, lo que sea, güey, este es tu espacio, mi querido May, y finalmente algo antes que, pues que quieras concluir así antes de, de terminar este podcast, algo que, que quieras decirnos. Pues, pues nada, pues ahora sí que, que la gocen, lo que sea, ay sí, este, la weed, la, este, la vida, este, pues sí, no, no, no le hagan, nada, pues tampoco, tampoco estoy para decirles, ah, no le hagan a, 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 a las drogas verdaderas como el alcohol, yo también soy bien, ya todos me conocen, y creo que al final del día todos tenemos que pasar por ese proceso, por esa, ese camino de, de, de destruirnos, ¿no? O sea, lo voy a decir con todas sus palabras, de destruirnos como, como tenemos que hacerlo, obviamente sin, sin llegar a un extremo, pero sí con la, con la intención de que eso te lleve a un, un conocimiento, pues de tu persona, de quién eres, y, y de poder, este, ser consciente, de, de, de qué, quién, quién quieres ser, qué vas a dejar aquí, a quién se lo vas a dejar, y no estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de tu herencia, estoy hablando de, de, de lo que vas a dejar tú como persona, de lo que tus palabras van a influir, este, en las personas que te rodean, no estoy hablando de, como nosotros, ¿no? De nuestra perspectiva de que, pues hay gente que nos ve en redes sociales, y de alguna u otra forma somos, este, pues figuras que, que estamos, pues ahora sí que, algunas veces en, en el ojo del huracán, otras veces, ¿no? Este, no necesariamente tiene que ser eso, sino, la, la gente que te rodea, a lo mejor no, no tienes la intención de ser alguien, que haga podcast, o que haga videos, sino que eres una persona que a lo mejor ve estos videos, para desestresarse, o para encontrar algún sentido, en lo que quiera encontrar, este, siempre es, eh, dejar bien, bien plantado, ¿qué le vas a dejar a la gente que te rodea? A tus amigos, a tu familia, este, ¿qué, qué, qué, qué legado les vas a dejar, o qué vas a cambiar en ellos? Creo que eso es la, lo importante, poder, este, transmitir algo de lo que eres tú, y no irte como, pues una, bola de carne, inerte, que no hizo nada, entonces, si, es, esfuérzate, esfuérzate por, por hacer algo mejor de tu vida, de ti, y dejar, este, pues, un, 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 un algo plasmado en este mundo, sea a través de lo que tú quieras, de palabras, de música, de pintura, de, hasta de cocina, exactamente, o sea, güey, o sea, güey, hasta, güey, güey, cualquier persona, sí, güey, hasta, te lo juro que ves la importancia de cada personaje ahí cuando lo dices, güey, o sea, todo lo que uno hace, güey, güey, hasta barrer la calle, güey, nunca sabes a quién, exactamente, una pequeña acción, güey, y eso, así, finalmente te lo comparto, cuando estaba en la carrera de cine, me acuerdo que estábamos en la clase de guión, y el profesor dijo, ¿ustedes creen que los personajes secundarios no valen? No importan, pues sí, ¿no? Porque, o sea, nos puso este ejemplo de la cajera en el Oxxo, que te puede sonreír, y entonces esa sonrisa, eso es algo, detona algo en el personaje principal que hace que, mmm, cambie, güey, sí, exacto, una pequeña acción cambia, o sea, realmente cambia, o sea, realmente uno tiene el poder de cambiarse a sí mismo, güey, si tú realmente le deseas a alguien, güey, te vaya chido, a lo mejor nunca sabes si a ese güey le movió algo, finalmente, ¿no? Sí, sí, exacto, entonces, pues eso, es dejar algo, no nada más que tienes que trabajar para dejar el día de mañana que ya no esté, o sea, es trabajarlo, como lo acaba de decir este Mariano, es poder este, dejar algo en, en el mundo, a través de actos día a día, pequeños actos, como acabo de decirlo, o sea, una pequeña sonrisa, un acto bondadoso, o sea, yo sé que se los digo así como si, ay, yo fuera el super sensei, obviamente yo también estoy trabajando en ello, y creo que todos estamos trabajando en ello, pero no hay que perder la brújula, y hay que seguir este, intentando ser mejores personas, a través de lo que quieras, a través de meditación, a través de psicodélicos, y el día de mañana se te presentan, si no, pues tampoco lo fuerces, o sea, como sea que tú lo quieras entender, hazlo, de la manera que mejor te plazca, y de la manera que tú sientas que es este, buena para ti, y buena para, para todos, entonces, entonces sería con lo que quisiera cerrar. Pues muchas gracias mi querido May por venir, y pues por compartir este mensaje, porque finalmente, y lo vuelvo a reiterar otra vez, no es nuestra intención como promoverles que consuman sustancias, sino que contar dos perspectivas más, que lo han decidido hacer con estas como parámetros, como que tú te sientas bien, ordenes tu espacio, que lo hagas de cierta manera, en un lugar que te provoque seguridad, con personas que te provoquen seguridad, o sea, finalmente en un entorno seguro, y que al final como dices May, si se te presenta la oportunidad, que tú seas como capaz de decidir, si no, por qué, o sea, si es el lugar, si no es el lugar, si es con esta persona, y que finalmente, pues o sea, son temas que a lo mejor algún día van a tocar tu puerta, a lo mejor no, güey, y a lo mejor como tú dices, se ven estos videos con la intención, pues nada más como de, de pues nada más verlo, y también hay personas que no consumen nada, y ven mi canal, y eso también lo agradezco un chingo, porque finalmente, pues también me quito esta etiqueta de, pues todo el tiempo como que asumen que estoy bajo efectos, y no güey, o sea, yo también hay veces que no quiero probar nada, güey, que ni siquiera quiero ni fumar, ni consumir nada, güey, porque finalmente, a veces uno asume demasiado, cuando uno hace este tipo de contenidos, güey, que todo el tiempo estás, güey, y no güey, hay veces que dices, no güey, hoy no, hoy sí, entonces finalmente es tener como la mesura, y la moderación, y sobre todo, el criterio propio, güey, siempre lo he dicho, como para tú poder y decidir hacer esto, y tú decidir que si lo quieres hacer, y bajo qué parámetros también, y que ya no nada más te cuenten, sí que tú lo puedes experimentar, y se quedes a vez aislada, y ya, ¿no? Y que si algo de lo que te están diciendo estos dos personajes, te resuena, o lo quieres hacer, bueno, ya tienes dos experiencias que te pueden contar, y que puedes decir, ah, mira, pues esto lo hicieron así, o esto es así, o mira, esto lo experimentaron así, para que finalmente cada persona, dentro de su individualidad, y su proceso personal, que esto es bien importante mencionarlo, pueda decidir si lo hace, o como tú dices, o ni siquiera lo hace, güey, a lo mejor dice, ah, ya, o sea, yo, me lo dijo bien claro, güey, yo no lo necesito hacer, no lo quiero hacer, yo ya sé que para mí esto es un juego, no necesito probar esto, yo ya sé que la vida se trata de vibrar chingón, y se trata de estar en amor, yo no necesito consumir eso, ah, ok, perfecto, entonces, finalmente eso es lo último que digo para cerrar este podcast, mi querido May, y agradecerte una vez más, May, que estés aquí, May, que te hayas tomado el tiempo de venir aquí, que te hayas dado, pues, el chance de platicar esto, May, es bien interesante poder conocer otras perspectivas, más allá de, pues, de todo esto, del personaje de Hooks que uno llega a ver, incluso hasta en Radio OVNI, o en PP Problemas, como es como, ah, mira, pasó, dejamos de hacer videos por esto, me cambió la perspectiva, quise cambiar esto, quise hacer esto, no nada más fue así como, ya se acabó, sino yo decidí que fue esto así, le dimos un espacio a la gente, le dimos un final chingón, le dimos el chance de que la gente viera los últimos videos, no fue así como que, o sea, sí le dieron un fin de, un inicio de ciclo bien chingón, y le dieron un fin de, se acabó porque, esto cumplió su ciclo, pero viene otro, que se llama Radio OVNI, y eso me parece bastante chingón, como lo pudiste compartir, estoy muy agradecido por eso, porque finalmente, si es una experiencia que me enseña, todo cumple su ciclo, en esta vida, y pues finalmente, ustedes decidieron darle ese cierre de ciclo, así estuvo bien chingón, y es eso, aprender también que todo tiene su ciclo, y aprender las experiencias, y lo que sigue, de verdad, te agradezco eso, y lo que aprendo yo y de ti, aprender a cerrar los ciclos, y aprender a saber internamente, cuándo es el momento, también querido May, te agradezco la visita May, y pues obviamente, queda la invitación, que vuelvas a venir a platicar, más más de esto, porque igual, que los demás invitados, podemos durarnos, te lo juro así, horas y horas y horas May, pero te lo agradezco muchísimo May, y finalmente, mis queridos May, pues recordarles, que todo esto se trata por ti, nada más por ti May, y que finalmente, nos estás imaginando, tú a nosotros dos, y recordarte también, que pues la única verdad, es la que está dentro de ti mismo, y que finalmente la fe, es finalmente tener fe y confianza, en que la vida, el universo, en que tú mismo, vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, porque así lo has decidido, con tu poder de creación, y ya, y recuerden que la verdad, está dentro de cada uno de ustedes, así no papá, cerrarlo chingón güey, y pues ahorita, si ya unos fumes, o qué chingas, y ya,